Mi nombre es Doulen. Yo y los otros enanos vivíamos originalmente en un sistema de cavernas al pie de una cadena montañosa. Sin embargo, después de algunos eventos, terminamos mudándonos a una aldea construida por humanos en un páramo cercano. Nuestra nueva vida en el pueblo fue muy cómoda. Después de haber pasado muchos años de nuestras vidas dentro de las cavernas, la luz del sol nos resultaba inquietante. Teniendo esto en cuenta, el jefe de la aldea decidió construir un espacio residencial subterráneo específicamente para nosotros. Además, a diferencia de las cavernas donde podíamos comer principalmente serpientes e insectos, aquí podíamos comer todo tipo de comida deliciosa. El agua se podía utilizar libremente, por lo que todos en el pueblo, incluidos nosotros, nos bañábamos todos los días. Gracias a eso siempre estuvimos tan limpios. Pero quizás lo que más nos deleitó fue el alcohol. En las cavernas, rara vez bebíamos alcohol, pero en el pueblo podíamos beber hasta saciar nuestro corazón. Además de eso, el alcohol aquí era extraordinariamente delicioso. Sin embargo, el jefe de la aldea nos prohibió beber alcohol fuera de nuestra residencia subterránea. No tuvimos absolutamente ningún problema en cumplir con eso y hemos estado bebiendo entre nosotros casi todas las noches. Aunque por alguna razón siempre terminamos desnudándonos. Dicho todo esto, no era como si estuviéramos aprovechando el pueblo. Hicimos varias cosas para contribuir. Algunos ayudaron a fabricar nuestro querido alcohol, mientras que otros hicieron un duro trabajo aprovechando el fuerte cuerpo de un enano. Sin embargo, como era de esperar, la mayoría de nosotros contribuimos a través de la herrería. Nuestras hábiles manos han producido la mayoría de las armas y equipos aquí en el pueblo. Los materiales eran fáciles de conseguir aquí, a diferencia de las cavernas, por lo que era bastante fácil producir en masa equipos de alta calidad. Y como vendimos el equipo a un precio razonable, tanto los comerciantes como los aventureros siempre estarían en Sock al principio. ¿Qué? ¿Esta espada solo cuesta tanto? ¿Se supone que es una broma o algo así? ¿Sabes que algo como esto cuesta al menos cinco veces más en la capital real, verdad? Un visitante en particular, un aventurero, por su apariencia, gritaba muy fuerte. ¿Qué está pasando en esta ciudad? ¿Cómo diablos pueden los ciudadanos comunes defenderse de mí en la lucha con espadas? ¿Y por qué diablos hay tantos hombres machos por todas partes? En la mano de ese aventurero en particular estaba uno de los equipos producidos en masa que fabricamos. Aquellos producidos en masa generalmente fueron hechos por enanos que no tenían el don de herrería. Naturalmente, un equipo fabricado por alguien que tuviera el don de herrería o algo similar era mucho mejor. No fue solo en términos de nitidez o facilidad de uso. La mayoría del equipo que fabricaron estaba encantado con algún tipo de habilidad. Por ejemplo, un equipo con indestructibilidad haría que un equipo apenas perdiera durabilidad, mientras que un equipo con enhanced body haría que el cuerpo del usuario se volviera más fuerte. Recientemente, los enanos condones han estado produciendo estas armas y equipos especiales uno tras otro con la esperanza de que los suyos sean mejores que los de los demás. ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué hay tanto ruido hoy en el taller? Eso pensé cuando estaba cerca del taller de herrería. A diferencia de lo habitual, donde todos se dedicaban tranquilamente a su trabajo, el ambiente dentro del taller era completamente diferente. Dolan. Tenemos, algo. ¿Qué, qué es? Es, por ahora, síganme por aquí. Dona. La que llamaban era Doña, una enana que acaba de cumplir doce años. Al alcanzar la mayoría de edad, recibió el regalo, artesano de armas. Desde entonces, ha desarrollado muchos tipos nuevos de equipos. Por nombrar sólo algunos, espadas especiales que podrían transformarse en látigos, brazos protésicos que podrían moverse como si fueran reales e incluso usarse para blandir una espada, y escudos y armaduras que reducían el daño recibido al absorber el impacto. Al parecer, esa chica ha vuelto a hacer algo nuevo. ¿Me estoy perdiendo de algo? Me parece nada más que una espada normal. Sin embargo, lo que tenía en sus manos no parecía más que una espada perfectamente ordinaria. No pude evitar preguntarme si nuevamente era algo así como esa espada que podría convertirse en un látigo. ¡Ey! Después de que Dona gritó y blandió la espada, una luz brillante asaltó mis ojos mientras un sonido atronador asaltó mis oídos. Un momento después, cuando mi visión volvió a ser como era, vi el suelo ardiendo. WWWK, ese rayo de hace un momento, vino de la espada. Entonces eso significa, no, no puede ser. Lea los últimos capítulos en Wuxiao World, Sight Only. A diferencia de mí, que estaba en Sock, Dona se mostró totalmente natural. Sí, logré hacer una espada mágica. Jefe Luke. Jefe Luke. ¿Qué pasa, Dolan-san? ¿Por qué estás tan nervioso? Uvea al taller. Por favor ven conmigo al taller. Ese día me pidieron que fuera al taller donde trabajaban los enanos del pueblo. Naturalmente, era un taller que se centraba en la herrería. Gracias a su excelente talento a la hora de forjar, muchos de los enanos han contribuido a la fabricación de los equipos y herramientas disponibles en la aldea. No les gustaba estar bajo el sol, así que decidí construir sus casas y su taller dentro del calabozo. Un efecto secundario de eso fue que les facilitó la obtención directa de materiales de la mazmorra. Los equipos que fabricaron, incluso los producidos en masa, eran todos de alta calidad. Además, eran baratos. Tanto es así que muchos comerciantes y aventureros incluso sospechan que los artículos eran falsos o algo así. Muchos enanos poseían un don llamado herrería. Esto les permitió otorgar al equipo habilidades. Los equipos que tenían habilidades eran originalmente tan raros que sólo unos pocos estaban disponibles en el mundo. Después de todo, incluso si alguien poseyera el don de herrería, rara vez lograría agregar una habilidad. Sin embargo, los enanos de la aldea fabricaban estos artículos como si no fueran nada especial. O más bien, era más como si estuvieran compitiendo por quien podía fabricar el equipo con la mejor calidad general o quien podía desarrollar la habilidad más nueva. Tiene que echarle un vistazo a esto, jefe. ¿Cómo debería decirlo? Tengo un mal presentimiento sobre esto. Eso pensé mientras recordaba lo que pasó cuando los elfos quisieron mostrarme algo. Doña, rápido, enséñaselo al jefe. Impulsada por Dolan San, Donna presentó la espada que tenía en la mano. No ha pasado mucho tiempo desde que Donna recibió su regalo, artesano de armas, pero ya ha desarrollado muchos equipos nuevos e innovadores. De todos modos, la espada que me presentó me pareció perfectamente normal. Sin embargo, al momento siguiente, un rayo salió volando y alcanzó un objetivo que estaba preparado de antemano. M magia de una espada. Espera, estás diciendo que eso es. Eso es exactamente. Esta es el arma de las leyendas, una espada mágica. Espada mágica. Al igual que lo que sugiere su nombre, una espada mágica era una espada que permitía usar magia. Obviamente era útil para las personas que no podían usar magia, pero incluso aquellos que sí podían la encontrarían útil ya que una espada mágica no requería poder mágico ni ningún canto para activarse. Era un arma poderosa sin lugar a dudas. Incluso podría llamarse una artillería en este momento. Lo hice tazar y están absolutamente seguros de que es así. Se dice que nuestros antepasados alguna vez fueron capaces de producir tales armas, pero todas las técnicas relacionadas con ellas se han perdido, hasta hoy. Abrumado por las emociones, Donaldson lo dijo con voz llorosa. Se necesita mitril para fabricarlo, por lo que mientras sea raro encontrarlo, será difícil para nosotros producirlo en masa. Sin embargo, todavía deberíamos poder producir un poco más. Por supuesto, esas pueden ser espadas mágicas de fuego o viento. Según Piliasán, el imperio enano de la antigüedad tenía armamento poderoso y tenía la intención de conquistar el mundo, sólo para caer en la ruina por algún castigo divino. Era muy posible que las espadas mágicas fueran una de esas armas. Si alguna vez se supiera que nuestra aldea podía producir tales armas, era casi seguro que habría grandes problemas. Sí, mantengamos esto entre nosotros también. Luego me mostraron las otras armas fabricadas en el taller. La mayoría de ellos fueron desarrollados por Donna. Este es un escudo que refleja perfectamente los ataques que ha recibido. Luego se disparó una flecha al escudo que sostenía Donna. En el momento del impacto, la flecha curiosamente giró y voló hacia quien la disparó originalmente. ¿Qué? Por supuesto, también refleja la magia. Mientras yo todavía estaba en Sock, Donna procedió a exhibir otro. Esta es una ballesta que siempre dará en el blanco previsto. Los rayos que dispara perseguirán implacablemente al objetivo. Luego levantó la ballesta y la disparó contra un pájaro. El rayo voló hacia arriba al principio, pero luego giró bruscamente para seguir al pájaro hasta que fue alcanzado. Este es un pequeño guerrero golem. Cargará contra un enemigo y luego explotará por sí solo. Asterisco, auge, asterisco. ¿Qué cosa tan increíblemente peligrosa? Hay más. Esta cosa, mediante la aplicación de poder mágico, puede lanzar estas grandes bolas de metal. También tengo una versión más pequeña y portátil. Espera un momento. Rápidamente interrumpí a Doña cuando dijo eso. ¿Nc te ocurrió eso tú mismo? ¿MMM? Sí, lo hice. No importa cómo lo mire, eran artillería y un arma. La magia existía en este mundo, así que pensé que nunca encontraría armas como estas, es más, ella las hizo desde cero ella sola. Incluso pensó en grabar ranuras en espiral dentro de los cañones para hacer que el proyectil volara de manera más estable. También tenemos uno que puede disparar proyectiles en rápida sucesión. Lea los últimos capítulos en Wuxia World, Sight Only. Incluso tienes una ametralladora. Era extraño cuanto esta chica sola había hecho progresar la civilización. Am, ¿por qué no te lo tomas con calma un poco? Muy bien, nos vamos, están todos listos. Sí, señora. El grupo de cazadores liderado por Selen se reunió ante la puerta este de la aldea. Sólo tenía unos veinte miembros, pero cada uno de ellos poseía dones. Gracias a eso, cada uno de ellos era comparable a mil hombres. En verdad, un equipo de élites. Algunos de ellos eran incluso obsequios dobles. Selen tenía, doble empuñadura, y, magia azul, selius tenía, doble empuñadura, y, magia verde, y pilla tenía, técnicas de arco, y, magia verde. Otros miembros del grupo de caza desde hace mucho tiempo también formaban parte de este grupo. Noel que tenía, técnicas de maestro de escudo, balrat que tenía, técnicas de espada, rando que tenía, técnicas de lanza, y goate que tenía, fuerza hercúlea. También participó Dorial, el ex líder bandido en libertad condicional que tenía, técnicas de hacha. Además de los que tenían dones de tipo combate, también participaron personas como Cureta, una chica que tenía el conveniente don llamado, búsqueda de enemigos. No puedo evitar reírme cada vez que veo el potencial bélico de esta aldea. Basara, anteriormente soldado de Dant, el ex gobernador, lo dijo sin querer en voz alta mientras sonreía irónicamente. El mismo era un soldado hábil, lo que lo convertía en otra excelente incorporación al grupo de cazadores. En cualquier caso, su objetivo hoy era buscar en las imponentes montañas al este del páramo cualquier posible alternativa a su ahora menguante suministro de carne de orco. Al igual que el bosque al norte del páramo, la cordillera del este también era un área infestada de monstruos. Sin embargo, a diferencia del bosque, las montañas permanecieron en su mayor parte inexploradas. En comparación con el bosque, las montañas estaban bastante más alejadas del pueblo. Sólo ir y volver debería llevar aproximadamente mediodía. Afortunadamente, mientras viajaran por el camino que construyó Luke, esa distancia no importaba. —Espera, ¿ya estamos aquí? No ha pasado apenas una hora desde que nos fuimos. —HMM, así, tal vez podamos regresar hoy. —Selen quedó sorprendida por el camino. Simplemente caminaron sobre él, pero se movían más rápido que si corrieran a toda velocidad por cualquier otro camino. Al lado de Selen estaba Pilia, observando las imponentes montañas. Por cierto, la caverna en la que vivíamos está por ahí. Ahora que lo pienso, no puedo creer que viviéramos en un lugar así. El que señalaba un lugar determinado y se sentía nostálgico era otro miembro del grupo de cazadores, un enano llamado Bamba. Tenía lo que era el cuerpo típico de un enano, bajo pero muy musculoso. Poseía el don llamado, técnicas de espada pesada, lo que le permitía empuñar fácilmente espadas varias veces más grandes que él. El pie de la sierra estaba cubierto de una espesa vegetación. Sin embargo, a partir de la mitad del camino, la vegetación se vuelve cada vez más fina hasta que sólo queda la superficie desnuda y rocosa. ¿Sientes algún monstruo cerca? Sí, al frente a la derecha, a unos cien metros de aquí. Aunque estoy teniendo una pequeña reacción. Probablemente sea sólo un hombre rata o algo así. Cureta, el que tiene, búsqueda de enemigos, respondió eso. Los enanos habían informado de antemano al grupo de cazadores sobre qué tipo de monstruos esperar en esta área. El hombre rata en cuestión era un monstruo ratón bípedo que, aunque de alguna manera era comestible, no sabía nada bien. Aparentemente, los otros monstruos estaban bastante dentro de las montañas. El grupo de cazadores podría subir y buscarlos, claro, pero usemos esos inciensos que atraen a los monstruos. Sí, también creo que ese es el mejor enfoque, hermana mía. El grupo decidió atraer a los monstruos hasta donde estaban usando un aroma que a los monstruos les encantaba como señuelo. Celius donó, ¿por qué no hacemos que el viento sople hacia las montañas? Ese sí. La voz de Celius se quebró al intentar responder a la sugerencia de Pilia. Ambos tenían el don de, magia verde, por lo que hacer que el viento soplara en cierta dirección fue fácil para ellos. O nuestra primera acción conjunta. ¿MMM? ¿Pasa algo, Celius donó? NNN no, no es nada. Pilia estaba tan desconcertada sobre por qué la cara de Celius se veía tan roja. En cuanto a los otros cazadores, simplemente los observaron afectuosamente. Sin embargo, en ese momento. Está aquí. El gran juego está aquí. Lea los últimos capítulos en Wuxia World, Sight Only. Cureta gritó eso. Y un momento después, Selen pudo captar la sombra de dicho monstruo mientras descendía por la ladera de una montaña. El monstruo tenía una peineta de color rojo fuego en la cabeza, tenía un cuerpo completamente cubierto de plumas, y tenía una cola parecida a una serpiente. Sí, era una cocatrice. Mesa de pollo. En las montañas donde vivíamos, había estos pájaros monstruosos llamados cocatrices. Parecen pollos gigantes, excepto que tienen una serpiente por cola. Son criaturas bastante agresivas. De vez en cuando entran en nuestra caverna, por lo que no tenemos más remedio que luchar y derrotarlos. Son problemáticos, pero al menos su carne sabe muy bien. Esa fue la información dada por los enanos de la aldea sobre el monstruo pájaro que corría cuesta abajo a gran velocidad. Incluyendo su cresta alta y roja y su cola de serpiente, medía poco más de cuatro metros de largo. Si uno fuera golpeado por su pico en forma de hacha o por sus gruesas patas, casi cegaramente saldría volando. Estimulada por el olor que atraía al monstruo, la cocatrice dejó escapar un grito ensordecedor. Cocatrice eran más peligrosos que los orcos. Incluso solos, estos monstruos no deberían tomarse a la ligera. Sin embargo, al encontrarse con un monstruo tan diabólico, la reacción del grupo de cazadores liderados por Selen no fue de miedo. En cambio... Mesa de pollo a... En cambio, los cazadores se regocijaron de haber encontrado finalmente a su presa. KWH. Naturalmente, la cocatrice no entendía el idioma hablado por la gente, pero de repente ser tratada como un juego la hizo estremecerse. Asterisco silbido asterisco. Aprovechando esa apertura, Piglia soltó una flecha. La flecha era pesada, pero gracias al viento que la sostenía, voló directamente hacia la cocatrice. KBE. Sin embargo, la cocatrice rápidamente escupió a la flecha, haciéndola caer al suelo antes de que pudiera alcanzar al monstruo. Cuando se disparaba, la flecha estaba hecha de madera para el mango y de hierro para la punta. Sin embargo, al entrar en contacto con la saliva del pico del monstruo, éste quedó completamente convertido en piedra blanca. Ya veo, entonces esa es la saliva petrificante de una cocatrice. Si no tenemos cuidado, nos convertiremos en piedra inmediatamente. Como contramedida a la saliva del monstruo, los cazadores trajeron varios tipos de pociones, pero aún estaba por verse si alguna realmente funcionaría. Asterisco auge asterisco. KBE. La cocatrice comenzó a cargar, pero se detuvo cuando chocó contra el gigantesco escudo de Noel. Noel ya era alto antes, pero después de alcanzar su crecimiento acelerado, se volvió aún más alto. Además, su cuerpo una vez esbelto ahora era muy musculoso gracias a todas sus actividades y entrenamiento. Su físico podría ser incluso mejor que el de un orco ahora. Buen trabajo, Noel. Sin embargo, es más rápido de lo que parece, tal vez porque es un pájaro. Por ahora, ataquemos. Aprovechando esta oportunidad, todos los cazadores saltaron hacia el monstruo. La cocatrice rápidamente saltó hacia atrás y escupió a los cazadores. Desafortunadamente para ello, el grupo logró evitar el ataque. Inclina la cabeza hacia atrás antes de lanzar un ataque de escupitajo. Mientras podamos reconocer ese movimiento, evadir su ataque no será nada difícil. Habiendo confirmado su patrón, Celius compartió la información con los demás. ¿Por qué evadir, cuando podemos simplemente congelar su ataque? Mientras tanto, Selen se enfrentó al ataque petrificante congelando la saliva en el aire, provocando que cayera al suelo. Bueno, eres la única que puede hacer eso, hermana mía. Habiendo neutralizado completamente su ataque característico, la cocatrice hizo un cuecbee. Sonido. Además, todos y cada uno de los ataques con su pico, garras y cola de serpiente habrían sido protegidos por Noel y su escudo. Al comprender que no era rival contra este grupo, el monstruo se dio la vuelta e intentó escapar. Pero ya era demasiado tarde porque la pendiente ascendente que servía como vía de escape ya estaba bloqueada. Cacbee. Ja, otro de ese ataque petrificante, ya conocemos ese patrón. No, espera. Eso. El exlíder de los bandidos, Dorial, se burló del monstruo, pero Bellit sintió que esta vez algo era diferente. Al momento siguiente, lo que salió del pico del monstruo fue un aliento blanco parecido a una niebla. Un aliento petrificante. Será peligroso si sigue exhalando eso. Si se tratara de un ataque de escupitajo, podrían esquivarlo y listo. Pero como niebla, podría seguir propagándose por la zona y hacerla más difícil de evitar. Basado en este cambio entre ataques, se podría decir que una cocatrice es muy inteligente para ser un monstruo. Desafortunadamente, los cazadores tenían una solución fácil para esta táctica. Celius donó. Ese sí. Pidia y Celius se sincronizaron e hicieron una corriente ascendente juntos. La corriente ascendente envió el ataque de aliento hacia arriba hasta que no quedó nada. O nuestra segunda acción conjunta. Lea los últimos capítulos en Wuxia World, Sight Only. HMM, parece que tú y yo tenemos una gran compatibilidad, Celius donó. Jejejeje gran compatibilidad. Oye, Celius. Concéntrate en la pelea. Celius no pudo evitar estar enojado con su hermana. El grupo de cazadores que fue al área infestada de monstruos en el este ha regresado. Luke, mira, tenemos algo de carne de pollo. Carne de pollo. Celen me lo dijo alegremente, pero eso solo me dejó perplejo. Las criaturas que llevaba el grupo parecían pollos, dado el peine rojo en su cabeza, pero no solo tenían una cola parecida a la de una serpiente, sino que también eran gigantescas. Si mi estimación era correcta, tenía una longitud total de unos cuatro metros. Las gallinas en nuestros graneros también eran bastante grandes, pero esta criatura era dos o tal vez tres veces más grande que esas gallinas. ¿Será probablemente una cocatrice? Sí. No pensé que serían tan grandes. Escuché que estos monstruos conocidos como cocatrices tenían un ataque que podía petrificar a otros. Entonces, no pude evitar preguntarme si incluso el increíble grupo de cazadores podría haber tenido problemas para lidiar con eso. Una vez que descubrimos sus movimientos y cómo lidiar con ellos, luchar contra él fue fácil. Deberíamos poder cazar más en el futuro, pero por ahora logramos capturar diez de ellos. ¿No se unieron solo veinte personas a la caza? Fue todo un espectáculo ver a las diez gallinas gigantes alineadas en la plaza pública del pueblo. Cazaron a esta cantidad con solo veinte personas, a este paso, estarán cazando dragones como si fuera la cosa más normal del mundo. Celius Dono y yo trabajamos bien juntos. Parece que tenemos una gran compatibilidad. El rostro de Celius Kun se puso rojo brillante al escuchar las palabras de Pilia San. Mientras estaba así, le susurré algo. Deberías confesar pronto, ¿sabes? C con... wwwwd que estás hablando. M no siento nada de eso por P Pilia San. E. ¿Dije siquiera que estaba hablando de Pilia San? Q como sea, no es así. No tiene sentido negarlo, ¿sabes? Porque es muy obvio. La única que no lo sabía era la propia Pilia San. En lugar de decir que simplemente era tonta con respecto a esos asuntos, es probable que simplemente no tuviera mucho interés en estas cosas. Aún así, creía que si Celius Kun la confrontara apasionadamente al respecto, ella accedería con bastante facilidad y diría algo como, «HMM, claro, salgamos». En cualquier caso, aprovechemos esta oportunidad y celebremos. Celebremos el éxito de la casa de hoy. Sid dice El número de cocineros en el pueblo había aumentado. Muchos de ellos también poseían dones relacionados con la cocina. Teniendo en cuenta esto y la calidad de los ingredientes aquí, el nivel culinario del pueblo se ha vuelto fantástico. Últimamente incluso había turistas que visitaban nuestro pueblo solo para probar la comida aquí. Y así, a estos hábiles cocineros se les pidió que cocinaran la cocatrice que el grupo de cazadores trajo a casa. Por cierto, aparentemente había un órgano cerca de la garganta de la cocatriz que secretaba los componentes petrificantes en sus ataques. Sin embargo, siempre que ese órgano se extrajera de forma segura, el resto supuestamente era comestible. En este momento, había más de 20 puestos instalados en la plaza pública. Cada cocinero iba a ofrecer su propia receta utilizando la carne de cocatrice y los aldeanos eran libres de pedir el plato que quisieran en cualquier puesto. En pocas palabras, queríamos algo así como un patio de comidas. Para evitar que cualquier puesto se llenara debido a la gente haciendo fila, los pedidos se tomaban con anticipación y se entregaban una vez listos. Debido a que este era un evento organizado por la aldea, a los aldeanos no se les pediría que pagaran por el día de hoy. Dicho esto, no sería fantástico que la gente pidiera mucho más de lo que puede comer. Para evitarlo, se implementó un sistema de vales de comida. Siempre que la cantidad de comida que pidieran estuviera dentro de los límites, sería gratis. Pero cualquier cosa superior a eso, el aldeano tendría que pagarlo el mismo. Aunque todos los puestos parecen ofrecer comida súper deliciosa. Bu, quiero comer en cada uno, pero sí, más de 20 puestos es un poco. ¡Ja ja ja! Este es un escenario de ensueño para mí, que tengo el don de, gula. Finalmente, es hora de que este regalo brille. ¿Eh? ¿Tengo que pagar cuando supero el límite del boleto de comida? De hecho, no había nada más que buena comida. ¿Pero no hay demasiada variedad? El pollo a la parrilla no era raro en este mundo, pero incluso había pollo frito rebosado, pollo frito al estilo chino, platos tipo kebab y pollo al ajillo español. Ese puesto incluso tiene pollo tandoori, espera, también hay oya kodon y ramen de pollo y huevo. No creo que estos platos se preparen en ningún otro lugar de este mundo. ¿Los cocineros los hicieron desde cero? Quizás los cocineros también deberían tomárselo con calma. Lea los últimos capítulos en Wuxia World, Sight Only. Aparte de eso, la comida era naturalmente super deliciosa. Así que got. De esta manera, los nuevos platos de carne de cocatrice se agregaron a la lista de productos especiales del pueblo. Visconde Frenco, ¿en serio vas a atacar de nuevo? No aprendes. Al enterarse de que el señor del territorio vecino intentaría invadir una vez más, el Visconde Dolls lo gritó. Las disputas territoriales entre las dos casas de Visconde eran algo común antes, pero los anteriores jefes de sus casas de alguna manera llegaron a un acuerdo y evitaron cualquier guerra a gran escala entre ellos. Sin embargo, cuando los actuales señores de ambas casas llegaron al poder, la relación entre las dos casas nobles se deterioró de inmediato. Ya se han producido escaramuzas entre sus fuerzas varias veces. Ya debería saber que mi poderosa fuerza es más que capaz de aplastar a tus cobardes soldados. Es casi como quitarle un caramelo a un bebé. Te arrepentirás de haber atacado. El Visconde Dolls lo declaró con confianza. Los dos Viscondes han tenido una rivalidad desde que eran jóvenes, ya que incluso asistieron a la misma clase en la Academia Real. A lo largo de sus años escolares, se involucrarían en peleas violentas entre sí. Cada vez que peleaban, odiaban cada vez más al otro. Y en lugar de las peleas uno a uno de entonces, ahora eran ejército contra ejército. M. mi señor, graves noticias. ¿Qué pasó? Un vasallo asignado a la tarea de reunir a los soldados para la próxima batalla corrió apresuradamente hacia el Visconde Dolls. Eh, como sabes, el enemigo tiene unos 5.000 soldados. Intentamos reunir al menos la misma cantidad de soldados, pero lo máximo que pudimos fue sólo 3.000. ¿De qué estás hablando? Hay una dura pena para cualquiera que ignore los llamados al servicio militar obligatorio. No reunir lo suficiente es simplemente imposible. Incapaz de entender el informe de su vasallo, el Visconde Dolls gritó. Es, no es que la gente no se esté alistando, es que no hay suficientes personas para alistarse. La población misma ha disminuido, señor. ¿Qué? Después de escuchar una respuesta totalmente inesperada, el Visconde se quedó aún más perplejo. El número de personas que abandonan el territorio ha ido aumentando gradualmente, pero en los últimos meses esa tasa se ha disparado. Según los informes, ya se han ido unas 50 aldeas enteras. 50 pueblos enteros, donde, donde diablos puede haber ido toda esa gente. Creo que la mayoría ha ido a, a esa rumoreada aldea en el páramo. Se podía encontrar un páramo árido al este del territorio del Visconde. Según los rumores que lograron llegar a oídos del Visconde, recientemente se estableció allí una aldea. TCH, ese pueblo fronterizo en el territorio del Duque Alberto. Pero acaba de crearse, por lo que debería ser imposible dar cabida a toda esa gente. Al final, muchos deberían regresar con nosotros. La aldea baldía en las afueras del territorio de Albert no fue perturbada, principalmente porque estaba en un terreno baldío y la gente pensaba que un asentamiento allí no podría significar mucho. N. Creímos que sí, pero, pero la aldea aparentemente se ha desarrollado a un ritmo increíble. De hecho, en lugar de llamar la aldea, podría ser más apropiado llamar la ciudad, no cualquier ciudad también, ya que tiene desarrollado hasta el punto de que es comparable a las ciudades más grandes del territorio de Albert. Comparable a las ciudades más grandes allí, ¿cómo puede una aldea recientemente establecida hacer eso? N. No lo sabemos, hemos enviado gente a investigar, pero ninguno ha regresado. Algún tiempo después, el ejército de Doles fue derrotado una y otra vez por el ejército francés. Originalmente, ambos bandos tenían aproximadamente el mismo potencial de guerra, pero debido a que el ejército francés ahora superaba en número al ejército de Doles, tales resultados eran prácticamente inevitables. Y después de un tiempo, el ejército francés finalmente llegó a la capital del territorio de Doles. Si el equipo del Viscón de Doles se concentrara en la defensa, no serían derrotados tan fácilmente. Sin embargo, dado que había refuerzos en camino, la rendición del Viscón de Doles simplemente se retrasaría en lugar de impedirse. Maestro. Debemos escapar de la capital mientras podamos. ¿Quieres que dé media vuelta y corra? Solo para que puedas vengarte. Si caes aquí ahora, no podrás reclamar lo que es tuyo. GHH, muy bien. Viscón de Frenco, no crea que ha ganado todavía. Yo reiré el último. Lea los últimos capítulos en Wuxia World, Sight Only. Así, el Viscón de Doles huyó de su capital junto con sus vasallos. En cuanto a hacia donde se dirigían, era el lugar que más contribuyó a su pérdida, la aldea en el Páramo. Nota de TL, no sé exactamente por qué aquí se hace referencia a Lord Albert como duque. En capítulos posteriores, sigue siendo un marqués. Quizá sea solo una forma de hacer saber a los lectores que se le dice al público que Lord Albert ha sido ascendido cuando en realidad se negó. ¿Qú qué está pasando? Frente a las gigantescas puertas, el Viscón de Doles permaneció estupefacto e inmóvil durante un buen rato. No importa las puertas de la capital de su territorio, incluso las espléndidas puertas de la capital real parecían lamentables en comparación. Si a esto le añadimos los muros que se extendían a una distancia increíble, era casi como si se hubieran desviado hacia el dominio de una superpotencia extranjera. ¿Esto era un pueblo hace un tiempo? Entonces, la única explicación posible es que la construcción de esto comenzó hace mucho, mucho tiempo. De en cualquier caso, este debería ser un gran lugar para planificar nuestro regreso. Como puede ver, señor, los inmigrantes están llegando uno tras otro. Si nos mezclamos con ellos, no tendremos que preocuparnos de levantar sospechas. A decir verdad, me molesta que nos refugiemos en el lugar que provocó nuestra caída en primer lugar. Sin embargo, de hecho, ni siquiera el Viscón de Frenco podrá ponernos una mano encima aquí. El Viscón de Doles y su vasallo se acercaron a la puerta mientras hablaban así. Un grupo de guardias en la puerta les hizo algunas preguntas, pero una vez que les dijeron que eran del oeste y que deseaban inmigrar, el guardia los dejó pasar sin sospechar nada. Al parecer, la migración de personas desde el territorio de Doles se ha convertido en algo habitual. Después de cruzar la puerta, su grupo vio los vastos campos extendidos. Y más allá de esos campos había otro conjunto de muros impresionantes. Rodearon incluso los campos con muros. Puede que haya dos áreas infestadas de monstruos cerca, pero este lugar debería ser más seguro que la mayoría de las ciudades. Después, se sorprendieron una y otra vez. Por las gigantescas cosechas en los campos, por los edificios como nunca antes habían visto, por el equipamiento de alta calidad así como por la existencia de pociones, y por los platos elaborados con ingredientes monstruosos. Sin embargo, a pesar de todas esas sorpresas, el Visconde Doles, su familia y sus vasallos lograron ingresar a la ciudad de manera segura. Además, incluso se les proporcionó alojamiento y empleo. Y ahora, para fortalecernos y esperar el momento oportuno, lo juro, mi territorio algún día volverá a ser mío. Hasta entonces, saborea la pequeña victoria que has obtenido, Visconde Frenco. Cucuco. Vaya, un gran espectáculo como siempre. He visto obras de teatro en la capital real varias veces antes, pero ésta tiene un nivel propio. Ya lo he visto muchas veces, pero todavía no he tenido suficiente. Estoy de acuerdo. Hablando de cosas de las que no nos cansamos, ¿has probado esto llamado ramen? Ni siquiera he oído hablar de eso. ¿Qué es? Es un plato de fideos que creo que es de otro país. Es absolutamente delicioso. Últimamente he estado comiendo casi a diario, pero como hay tantos tipos de sopas y fideos, todavía no he comido lo suficiente. Oh, eso suena realmente delicioso, pero si hablamos de delicioso, creo que debo mencionar el filete hecho con carne de minotauro. Cuando lo probé por primera vez, no puedo creer que sea de este mundo. Para ser honesto, todavía no puedo. Sí, sus jugos son otra cosa. Ya sea carne de minotauro, carne de orco o carne de cocatrice, los platos de esta ciudad son fenomenales. Ah, cierto, en realidad, el caldo de sopa de ramen también se puede preparar con ese tipo de carne. Eso me hace querer probar ese ramen aún más ahora. Bueno, vámonos entonces. Mientras tanto, ¿por qué no probamos también otros platos y luego los comparamos entre sí? Y antes de que te preocupes, esta ciudad vende medicinas digestivas y debo decir que son bastante efectivas. Tampoco tenemos que preocuparnos por ganar peso porque también venden pociones dietéticas que queman grasa. En verdad, podemos comer todo lo que queramos. Oh, por eso casi no hay gente gorda aquí. Muy bien, vamos a comer un poco de ese rame. El viscón de Dolce hizo una pausa como si de repente recordara algo. Eh, ¿vine a esta ciudad para disfrutar de obras de teatro y buena comida? No, absolutamente no lo hice. ¿Qué ocurre? Jaja, si has cambiado de opinión, podemos optar por unas hamburguesas. Quiero decir, hamburguesa de carne de minotauro y tomates frescos y lechuga. Oye, despierta. ¿Has olvidado la rabia que sentiste cuando tuvimos que dejar nuestra casa sin una pelea adecuada? Al ser agarrado por el cuello y sacudido de un lado a otro, el vasallo poco a poco recobró el sentido. Lea los últimos capítulos en Wuxia World, Sight Only. N, ahora que dices eso. No me vengas con eso. Nuestro objetivo es y siempre ha sido recuperar nuestro hogar. ¿Cómo encaja disfrutar al máximo de la vida aquí en esta ciudad? El vasallo tenía una cara que decía que había olvidado por completo su objetivo y que en cambio estaba disfrutando de la vida aquí. Una de las cosas que el Visconde Dolls pensó que debería hacer para recuperar su territorio fue ganarse el apoyo de los antiguos ciudadanos de su territorio que se encontraban en esta ciudad baldía. Sin embargo, dado que esas personas ya han desechado la vida que tenían allí, pedirles ayuda para recuperar el territorio era una tarea difícil. Y si el Visconde presionaba demasiado, existía la posibilidad de que su presencia en la ciudad quedara expuesta, complicando aún más las cosas. Por eso, el primer paso fue difundir rumores sobre lo despreciable que era el gobierno del Visconde Frenco sobre el antiguo territorio de Dolls. Un cambio de liderazgo podría haber provocado algún desorden, pero en general, el estado de las cosas no era muy diferente al anterior. En todo caso, se podría argumentar que las cosas estaban mejor ahora porque ya no había luchas. Cualquiera que fuera el caso, era irrelevante para el Visconde Dolls. Lo que importaba era apelar al sentido de justicia de los exciudadanos. ¿Qué? ¿En realidad? Si bien es cierto que dejamos atrás el lugar y decidimos quedarnos aquí, todavía me hace sentir mal saber que mi ciudad natal esté sufriendo así. Esos tipos franceses, ¡qué gente tan horrible! Las mentiras inventadas lograron irritar a muchos antiguos ciudadanos del territorio de Dolls. Cada vez más de ellos comenzaron a expresar que debían hacer algo con respecto a su antiguo hogar. Con el tiempo, las mentiras se extendieron incluso a personas que no eran de allí, tal como lo planeó el Visconde Dolls. He oído que el muchacho que gobierna esta ciudad tiene un fuerte sentido de la justicia. Si le revelo mi verdadera identidad mientras hago un gran acto, debería ayudarme a reclamar mi tierra. Teniendo en cuenta el potencial bélico de esta ciudad, el ejército del Visconde Frenco no tendrá ninguna posibilidad. La victoria será mía. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué plan tan asombroso, mi señor! Convencido de su éxito, el Visconde Dolls se rió a carcajadas. Mientras tanto, todos sus vasallos aplaudieron. Sin embargo, cuando estaban así, los soldados irrumpieron repentinamente en el apartamento que estaban usando como lugar de reunión. ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué estás haciendo? ¡Suéltame! ¿Tienes alguna idea de quién soy? Visconde Dolls, ¿verdad? ¿Cómo lo hizo? El Visconde Dolls y sus vasallos fueron inmediatamente detenidos por los musculosos soldados. Así los sacaron del apartamento y luego los llevaron a un centro de rehabilitación. Puedo simpatizar con que quieras reclamar tu territorio, pero difundir mentiras es otra cuestión. El territorio Dolls era el lugar de donde eran originarios Velditzan y algunos otros. El Señor, más bien antiguo Señor, de aquel lugar se había escapado y se había refugiado en nuestro pueblo. Por supuesto, supimos de su presencia tan pronto como llegaron. Si lo hubiéramos hecho de manera honesta, no nos habría importado mirar para otro lado, sin embargo, irritar a todos con información errónea es demasiado para ignorarlo. Por esa razón, decidimos detener a su grupo en un centro de rehabilitación. Un mes después, el Visconde Dolls fue puesto en libertad. Luxama, mis más sinceras disculpas. El Visconde Dolls de repente saltó en el aire y luego se postró en el suelo. Me he equivocado todo este tiempo, lo siento mucho. Siempre y cuando comprendas lo que hiciste mal. No incites más a los aldeanos, ¿vale? No, lo que hice mal no es sólo eso. Eh. Todo lo que hice como Señor de la Tierra estuvo mal, sólo porque detestaba al Señor de la Tierra vecina, libré guerra tras guerra a expensas del pueblo, con un Señor tan tonto, es natural que la gente se vaya. Y mi deseo de recuperar el territorio tampoco era por preocupación por ellos, era puramente para satisfacer mi pequeño orgullo, ah, soy una escoria total, ojalá pudiera volver a ser un bebé y rehacerlo todo. Mi Señor, no es sólo usted quien se equivocó, lo único en lo que pensábamos era en cómo proteger nuestros intereses, cuando lo que deberíamos haber hecho era darles todo nuestro apoyo para mejorar el territorio. Lea los últimos capítulos en Wuxia World, Sight Only. El Visconde y sus vasallos han sido reformados hasta un punto absurdo. Como de costumbre, el efecto del centro de rehabilitación fue demasiado fuerte. Centro de rehabilitación, un lugar para rehabilitar a delincuentes y malhechores. La probabilidad de reforma aumenta para los objetivos. El ahora reformado Visconde Dolls comenzó a hablar con una expresión mansa en su rostro. «Luxama, tengo una petición». ¿Qué es? ¿Existe alguna posibilidad de que puedas ayudarme a recuperar el territorio que alguna vez fue mío? Por supuesto, a diferencia de antes, no será por mi pequeño orgullo. No, esta vez me gustaría hacerlo por la gente. Quiero gobernar el lugar para poder hacerlo, con suerte, tan maravilloso como tu ciudad. Aunque no es una ciudad, es un pueblo. Desafortunadamente, el Visconde Frenco es muy parecido a como yo era. Puedo decir que en lugar de centrarse en desarrollar su territorio ampliado ahora que estoy fuera del camino, simplemente buscaría una tierra diferente para reclamar. No escuché ningún resentimiento o animosidad hacia el Visconde Frenco en su voz. Eso me llevó a pensar que tal vez su predicción fuera objetiva. No sé cuántos años tomará recuperar la tierra si sólo fuéramos nosotros, así que, aunque me avergüence, Luxama, por favor prestenos su apoyo. Supongo que no me importa. Sí, lo sé, un insecto como yo está pidiendo demasiado, espera, nos ayudarás. Sí. Eso no debería ser demasiado difícil. N no es demasiado difícil. Sin embargo, el ejército del Visconde Frenco ha ocupado completamente nuestra tierra, así que no veo cómo eso no es demasiado difícil, o espera, traerás al ejército de Albert. No. No tenía poder sobre las fuerzas de Albert, por lo que no podía expulsar al Visconde Frenco usándolo como una amenaza incluso si quisiera. No te preocupes, tengo un plan que podría funcionar sin que nadie salga lastimado. Luxama, ¿qué es este túnel? Yo lo construí. Esto debería llevarnos hasta su capital. ¿Qué? El Visconde Dolce de repente quedó estupefacto mientras avanzábamos por el túnel subterráneo. Teníamos una fuerza de combate de aproximadamente cien, con el grupo de cazadores de Selen como núcleo. Nuestro objetivo por el momento era atravesar el túnel hasta llegar al castillo del Visconde en su capital. Un aldeano con el don, infiltrado, ya había inspeccionado los terrenos de antemano y, aparentemente, el Visconde Frenco ha estado alojado en este castillo desde que dirigió su ejército al territorio de Dolce. El plan actual es que salgamos del patio del castillo. ¿Eso está bien? No creo que nadie espere que aparezca un enemigo allí, por lo que deberíamos poder proceder sin mucha resistencia. Muy bien, sigamos con eso. Si nos infiltramos en el castillo y luego capturamos al Visconde Frenco, deberíamos poder recuperar el territorio sin que nadie de ningún lado resulte herido. Lo que normalmente debería ser imposible de intentar siquiera. Bueno, después de todo, este es Luctono. Tan ridículo como siempre, las estrategias normales ya no funcionan en su contra. Mientras los que me rodeaban hablaban así, atravesamos el túnel. Casi estamos allí. Ya. Solo han pasado dos horas, ¿no? Caminar a pie debería llevar al menos dos días. A través de la mejora de las instalaciones, logré que nos moviéramos más rápido. Sin embargo, consumió bastantes puntos de aldea. Al principio, pensé que deberíamos empezar a viajar por una carretera sobre el suelo y solo utilizar túneles subterráneos una vez que estuviéramos al menos a mitad del camino. Sin embargo, para aumentar nuestras posibilidades de ejecutar un ataque sorpresa, decidí que deberíamos usar túneles subterráneos desde el principio. Voy a construir la escalera ahora, o mejor dicho, supongo que debería construir varias escaleras. Si solo construyera una escalera, los cien de nosotros no podríamos salir todos a la vez. Luxama, según Bavara, el viscón de Frenco debería estar en esta habitación en este momento. Satín lo explicó mientras señalaba un mapa. A través de su don, telepatía, pudo comunicarse con Bavara, quien se infiltró delante de nosotros. Para ver completamente lo que está pasando dentro del castillo. Mi señor, no es esta habitación su dormitorio. Ese bastardo. ¿Cómo se atreve a divertirse así tan temprano en el día? Por cierto, el diseño del castillo se ha compartido con todos de antemano, por lo que no debería haber ningún caso de que nadie se pierda. ¿Están todos listos? A mi señal, todos suban las escaleras, ¿de acuerdo? Tres, dos, uno, vamos. Ahora que abrí el túnel, entró una luz brillante. Vamos. Lea los últimos capítulos en Wuxia World, Sight Only. Sí, señora. Con Selen al frente, todos entraron al castillo. Todos excepto yo, ya que aparentemente debía permanecer aquí. Dios mío, qué señor tan problemático tengo. Susurrando así junto con un suspiro estaba Rudolf, un general del ejército del Visconde Frenco. El señor al que servía, el ya mencionado Visconde Frenco, había dejado todo el trabajo en manos de vasallos como el y, en cambio, disfrutaba cada día arrebatando mujeres a dolls. Entiendo que está feliz de haber ganado contra su rival de toda la vida, pero todavía hay que preocuparse por gobernar su nuevo y aún inestable territorio. Ojalá se hiciera cargo al menos durante el mediodía. Además, no tenía ni idea de dónde estaba el Visconde Dolls. Cuando cayó la capital de Dolls, su señor ya se había ido. Si se dejaba como estaba, existía la posibilidad de que el Visconde Dolls atacara para reclamar la tierra algún día. Pero claro, a juzgar por el estado de esta tierra, eso no va a suceder tan fácilmente. Originalmente, los dos Viscondes tenían aproximadamente el mismo potencial de guerra. Sin embargo, debido a una caída repentina y masiva de la población del territorio de Dolls, surgió una gran brecha de poder entre las dos partes. Además, la población seguía disminuyendo. Reunir un ejército que fuera lo suficientemente fuerte como para desafiar nuevamente al ejército francés no sería tan sencillo. Pero ahora es nuestro territorio francés el que va a perder población. No, ya está bajando lentamente. Y todo se debe a esa nueva aldea en el territorio de Albert, no es así. Rudolf había oído rumores sobre este misterioso pueblo. Todos esos rumores eran difíciles de creer, pero considerando el estado de la tierra, el estado actual del territorio Dolls, le resultaba cada vez más difícil negarlo. Gracias a la geografía, los efectos del pueblo tuvieron menos efecto en su territorio francés. Sin embargo, es posible que los efectos se hayan retrasado y que aún pueda producirse una disminución masiva de su población en un futuro próximo. En otras palabras, corrían el riesgo de compartir el destino del territorio de Dolls. Pero con mi señor actuando como lo hace, nuestra tierra podría estar en grave peligro. Rudolf se susurró a sí mismo mientras caminaba por un pasillo en el segundo piso del castillo. En ese momento, vio a través de una ventana algo extraño afuera. ¿Qué es eso? ¿Una escalera? ¿Eso siempre ha estado ahí? Era una escalera que conducía al subsuelo. Cuando se apoderaron del lugar, buscaron minuciosamente dentro del castillo, y no recordaba que hubiera nada parecido en el jardín. Un momento después, varias figuras emergieron de la escalera, para sorpresa de Rudolf. ¿Qué? Para colmo, los que surgieron estaban armados con equipos que no eran del ejército francés. Un ataque enemigo. ¿Qué tontería es esta? Mientras todavía intentaba darle sentido a las cosas, Rudolf recibió otro golpe. Descubrió otra escalera un poco alejada de la primera que encontró. Al igual que la primera, en la otra escalera salía gente. Hay uno ahí también. ¿Qué? Otro. ¿Qué diablos está pasando? Mierda, ataque enemigo. Ataque enemigo. El enemigo ya ha entrado al castillo. Todos, contraataquen de inmediato. A pesar de estar en plena angustia, Rudolf logró gritar. Mientras gritaba una y otra vez, reconoció a alguien entre los invasores. Era alguien que había huido del castillo una vez antes. Ese es el Viscón de Dolls. Es este su ejército. El equipo de los invasores no coincidía entre sí, por lo que Rudolf no podía decir a qué facción pertenecían. Sin embargo, al ver al Viscón de Dolls entre ellos, Rudolf estuvo seguro. Entonces Rudolf notó que una persona en el suelo tensaba un arco contra él. Sin embargo, como había más de 300 metros entre ellos, no se preocupó de que la flecha lo alcanzara. Una predicción tan optimista se hizo añicos de inmediato. La flecha lanzada rugió fuertemente mientras volaba directamente en el aire. Si Rudolf no hubiera inclinado su cuerpo hacia adelante en el último momento, su cabeza probablemente habría volado en pedazos. Al momento siguiente, escuchó una explosión detrás de él. Cuando se giró nerviosamente, vio que la pared detrás de él tenía un cráter similar a los hechos por los meteoritos caídos. ¿Qú qué? Rudolf nunca ha visto a nadie disparar una flecha tan monstruosamente poderosa. Y ciertamente nunca ha oído hablar de nadie en el ejército de Dolls capaz de hacerlo. Sin embargo, no fue sólo el arquero quien lo aterrorizó. Había una chica que derrotó a los soldados franceses uno tras otro con sus dos espadas y con los proyectiles de hielo que disparaba. Había un hombre gigante que envió a los soldados franceses a volar cargando con su gran escudo. También hubo un muchacho vestido de viento que derrotó a los soldados franceses antes de que nadie pudiera verlo venir. Lea los últimos capítulos en Wuxia World, Sight Only. Incluso había un hombre que poseía una fuerza extraordinaria. Cada vez más soldados franceses se daban cuenta de la situación actual y rápidamente se colocaban en posición, pero todavía les resultaba difícil repeler a un grupo de como máximo cien individuos. ¿Qú qué diablos está pasando aquí? Ja 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 ja. A fin de cuentas, vale la pena. Ah, caminar como quiera en el castillo de ese bastardo. Es una pena que no pueda ver su cara miserable, pero ¿qué puedo hacer cuando es tan cobarde y escapó? Ja ja ja. El Visconde Frenco había triunfado recientemente contra su antiguo némesis, el Visconde Dolls, y había conquistado el territorio de este último. Había dejado toda la limpieza de la posguerra en manos de sus vasallos y, en cambio, se deleitaba al máximo cada día. Cierto día, estaba bebiendo como de costumbre a mitad del día. También aprovechó una vez más el hecho de que su esposa se quedó en territorio francés para secuestrar a otra joven en el castillo y llevarla al dormitorio que estaba usando. Ve por favor, señor. Cucucu, ¿está bien, no? Ahora soy el señor de este lugar, ¿no lo sabes? Si haces lo que te digo, tu familia será bendecida. A muchas de las personas que trabajaban en el castillo bajo el mando del señor anterior se les permitió continuar con su servicio. Sin embargo, fiel a su reputación de mujeriego, el Visconde Frenco ya había puesto sus manos sobre muchas de las mujeres con al menos una apariencia decente. Ese es señor. Una emergencia. ¿Qué significa esto? Mientras el Visconde Frenco estaba en medio de la acción, un vasallo suyo irrumpió repentinamente. En respuesta, el Visconde desnudo gritó. ¿Quién diablos te crees que eres, viniendo aquí sin siquiera llamar a la puerta? No creas que te escaparás de esto fácilmente. Ese señor, es un ataque enemigo. ¿Qué dijiste? Ciertamente, no querrás decir que sea un ataque del ejército Dolls, ¿verdad? Ja. Ese tonto. ¿Ha olvidado ya su serie de derrotas? ¿O cómo no tuvo más remedio que abandonar su precioso castillo? Es imposible que hubiera podido reunir un ejército competente en tan poco tiempo. Bueno, ¿qué tan fuertes son sus fuerzas y dónde están ahora? En contraste con su vasallo en pánico, el Visconde se rió a carcajadas. N. Todavía no estamos seguros de sus números, señor. Pero el enemigo ya está aquí. Ya han entrado al castillo. ¿Qué? No importa que hayan entrado en la capital, les has permitido entrar al castillo. ¿Y por qué recién escucho sobre esto ahora? No sabíamos que estaban aquí hasta ahora, señor. No hemos recibido ningún informe de los guardias en las murallas y de los guardias fuera del castillo que diga que se avecina un ataque. Se suponía que algo así era imposible. En primer lugar, la capital quedó rodeada y protegida por sus murallas. La única forma de entrar y salir de la capital era a través de la puerta del castillo. Esta puerta estaba bajo vigilancia cuidadosa y constante, por lo que era prácticamente imposible que alguien pudiera atravesarla sin al menos ser notado. En cuanto al perímetro del castillo, estaba fuertemente vigilado. Abrirse paso a la fuerza ya era bastante difícil, y mucho menos aparecer dentro del castillo sin ser detectado. Usaron el pasaje secreto. Hemos apostado soldados allí, ¿no? Pero podría haber más. Aunque dudo que este castillo tenga más. Ya habían buscado por todo el castillo y encontraron el pasadizo secreto que utilizó el viscón de Dolls para escapar. Debería ser difícil usarlo para invadir ahora. Mientras hablaban así, la puerta de la habitación se abrió de golpe una vez más. Esta vez, un grupo de personas entró corriendo. El viscón de Frenco reconoció a uno de ellos. Tetú. Ha pasado un tiempo, viscón de Frenco. Realmente debe ser un tonto para volver aquí, ja. El hombre que una vez abandonó y huyó del castillo había regresado, a pesar de que el castillo ahora estaba completamente ocupado por soldados franceses. Al ver tal absurdo, el viscón de Frenco no estaba seguro de si esto era real o si simplemente lo estaba soñando. Bueno, ¿cómo estuvo? Me refiero al poco tiempo que pudiste tener para tener mi castillo. TCH. ¿Qué están haciendo mis soldados? Todos, vengan aquí inmediatamente y arresten a este tonto. El viscón de Frenco gritó así, pero no importa cuánto tiempo pasó, ningún soldado suyo entró corriendo en la habitación. Lamento informarles, pero no viene nadie. Ya hemos ocupado el castillo. Espera, ocupar no es la palabra correcta. Después de todo, esto era mí originalmente. M. Mentiras. ¿Cómo puedes? ¿Cómo puedo reunir un ejército en tan poco tiempo y poder recuperar el castillo? ¿Es eso lo que quieres saber? TCH. Lea los últimos capítulos en Wuxia World, Sight Only. Muy bien, te lo diré. Pero antes de eso. El viscón de Dolce dijo entonces algo que el viscón de Frenco no pudo comprender. Ingresa al centro de rehabilitación y haz que te saquen tu naturaleza podrida. Justo como me pasó a mí. Mis más sinceras disculpas. Gritó el viscón de Frenco mientras saltaba en el aire y luego inmediatamente se postró al aterrizar. Eh, he visto esta escena antes, ¿no? Am, al igual que con el viscón de Dolce, realmente no entiendo por qué te disculpas, pero... Creo que, al igual que yo, el viscón de Dolce disculpó contigo y con todos por ser un señor tan egoísta y egocéntrico. Sí, exactamente. Mis más humildes disculpas una vez más. Como siempre, la reforma inmediata y drástica de la gente fue bastante aterradora. Pero claro, nuestras instalaciones de rehabilitación no harían que el mundo se convirtiera en un lugar pacífico. He visto el error de mis caminos y, a partir de este momento, quiero hacer lo mejor que pueda por el territorio y la gente. Por supuesto, he hecho las paces con el viscón de Dolce. Planeamos profundizar nuestra amistad mientras nos ayudamos unos a otros en el desarrollo de nuestros territorios. No es así, viscón de Dolce. Definitivamente. Hagamos lo mejor que podamos juntos, viscón de Frenco. Los dos parecían tener ahora una mejor relación. Sea como sea, me pregunto por qué te odié tanto. No puedo entenderlo del todo ahora. Si en aquel entonces hubiéramos intentado hablar correctamente, podríamos haber visto que teníamos muchas cosas en común. Quién sabe, tal vez nos hubiésemos convertido en grandes amigos. Ahora que lo mencionas, aunque asistimos a la academia al mismo tiempo, nunca intentamos conocer a otro. Supongo que si hay algo que culpar, es mi envidia hacia usted, viscón de Dolce. ¿Tu envidia hacia mí? Eras tan bueno en las artes marciales que nunca pude vencerte. Además, tu físico era muy varonil. Eras tan popular entre las estudiantes en aquel entonces, ¿sabes? Era varonil. Pero si dices eso, debo mencionar cómo me equipsaste en términos de estudios. Además, te veías tan refinada. Entonces, si alguien tiene envidia, soy yo. ¿Me veía refinado? No, para los hombres, es mejor si nos pareciéramos a ti, si yo fuera una niña, no tengo ninguna duda. No, no, si yo fuera una niña, un hombre como tú es. Viscón de Dolce Viscón de Francés E. ¿Lo que está sucediendo? Los dos simplemente se quedaron allí y se miraron con ojos llorosos. De de todos modos. Buena suerte para ustedes dos. Si necesitas algo, haré todo lo posible para ayudarte. En ese momento, los dos se postraron una vez más. Nos gustaría pedirles ayuda para construir una ciudad casi tan magnífica como la suya en nuestros territorios. Te lo rogamos. ¿No estás pidiendo demasiado tan pronto? Quiero decir, dije que haré todo lo posible para ayudar, pero ¿qué pasó con esa resolución tuya de antes? No nos malinterpretes, seguiremos haciendo nuestro mejor esfuerzo. Es solo que sabemos con certeza que no importa lo que hagamos, todavía no podríamos construir una ciudad tan maravillosa como la suya. Teniendo esto en cuenta, es comprensible que la gente no quiera vivir en nuestros territorios. En poco tiempo, es posible que no quede nadie. Lo mismo, por supuesto, se aplica a nuestro territorio francés. Sin embargo, hemos oído hablar de un rumor. Que usted, Luxama, ha construido una nueva ciudad en la región norte del territorio Albert, y que esa ciudad podría rivalizar con la primera. Entonces, pensamos que si se podía hacer lo mismo con nuestros territorios, tal vez entonces podamos defendernos de alguna manera contra la disminución de nuestra población. En lugar de decir que construí uno nuevo, sería más exacto decir que lo reconstruí. Pero claro, no me importaría si usted se hiciera cargo de mi territorio, Luxama. Espera, en serio, ¿qué pasó con esa resolución que tenías antes? Nuestra determinación fue hacer de nuestros territorios un lugar mejor. Mientras eso suceda, no tengo ningún problema si ya no tengo el control. Es como dice el Visconde Dolls. ¿Los dos han alcanzado el reino del completo altruismo? Me complicará las cosas, así que tendré que rechazar. Si de repente me convierto en gobernante de dos territorios, mi padre tendría algo que decir, por decirlo suavemente. Lea los últimos capítulos en Wuxia World, Sight Only. Eso con el norte del territorio Albert estuvo de alguna manera bien porque fue una especie de cosa a puerta cerrada. Pero no me importa aceptar reconstruir algunas ciudades. Sin embargo, viene con algunas condiciones. Condiciones. En primer lugar, sus territorios se incorporarán a mi aldea. A continuación, sus ciudadanos serían registrados como mis aldeanos. Pero no te preocupes, es sólo para que mi don funcione. A nivel superficial, nada cambiará en absoluto. Después de esto y aquello, decidí incorporar los territorios Dolls y Franco a mi pueblo. Por supuesto, quienes gobernarían estos lugares seguirían siendo los dos viscondes. Esto sería exactamente lo mismo que hice para el norte, sólo construiría instalaciones y carreteras, pero nada más. El territorio de Dolls se ha agregado a la aldea. El territorio francés ha sido agregado al pueblo. Los territorios se agregaron automáticamente a mi aldea, sin siquiera usar Territory Takeover. Mi mejor suposición fue que fue porque los dos señores ya me dieron su consentimiento. En el caso del norte, sólo conté con el consentimiento del gobernador Mitchell-San, y eso tal vez no fue suficiente para renunciar al uso de la adquisición de territorio. Inmediatamente después de eso, los residentes de las dos tierras fueron registrados como mis aldeanos. Los 47.392 ciudadanos del territorio de Dolls son ahora tus aldeanos. Los 83.901 ciudadanos del territorio francés son ahora tus aldeanos. Tantos. Eso es todo un dominio para ti, los ciudadanos de Dolls por sí solos habrían duplicado mi número de aldeanos. El número de mis aldeanos aumentó en más de 100.000 de una vez. Antes tenía unos 40.000 aldeanos y ahora, de repente, tenía cuatro veces esa cantidad. Tatatada. Felicidades. Como ahora tienes más de 100.000 aldeanos, tu aldea ha alcanzado el nivel 10. Se han adquirido 1.000.000 de puntos de aldea como bonificación por subir de nivel. Ahora puedes construir más tipos de instalaciones. Se ha aumentado el área máxima de la aldea. Se ha adquirido la habilidad de la aldea, creación de cuerpo doble, punto. El nivel de mi aldea volvió a aumentar. Las instalaciones que pude construir fueron. Guardería. 100 puntos. Un centro para amamantar a niños pequeños. Un ambiente seguro. Mejora los efectos del entrenamiento intelectual. Casa de retiro. 200 puntos. Una instalación donde las personas mayores pueden pasar su tiempo cómodamente. Previene la senilidad. Mantiene la salud. Teatro. 300 puntos. Una instalación donde se pueden presentar obras de teatro y conciertos ante una audiencia. Mejora la sensibilidad artística de los aldeanos. Edificio de apartamentos de gran altura. 500 puntos. Un edificio de apartamentos muy alto. Tiene excelente seguridad. También cuenta con estacionamiento subterráneo. Hospital. 1000 puntos. Un centro de atención médica donde los pacientes pueden permanecer para recibir tratamiento adicional. Alivia el dolor de los pacientes. Mejora la autocuración. Mejora el efecto del tratamiento médico. Dado el reciente auge de los nacimientos en el pueblo, cegaramente será necesaria una guardería. Los hospitales que pueden brindar atención hospitalaria también son muy valiosos. También obtuve una nueva habilidad de aldea. Doble creación del cuerpo. ¿Eso significa que puedo hacer una copia mía o algo así? ¿Sí? Se consumirán 100 000 puntos de aldea para producir un doble de cuerpo. ¿Proceder? Asterisco si no. Con 100.000 puntos, tiene que ser un doblete de alto rendimiento, ¿verdad? Por el momento, fácilmente podría ahorrar esa cantidad de puntos, así que procedí a hacer uno de inmediato. Ahora se producirá un doble de cuerpo. Al momento siguiente, mi sombra comenzó a retorcerse. Al poco tiempo, una figura tridimensional comenzó a emerger de él. Cuando estuvo completo, me encontré mirando a otro yo. HMM, ¿entonces este es el llamado doble de cuerpo? Sí. Vaya, respondió. Hice. Un placer conocerte. Soy Lucas. Sin embargo, tiene una forma robótica de hablar. El doble parecía capaz de hablar, tal vez incluso de conversar. Era como si tuviera una IA. Puedo aprender a través de la experiencia, así que enséñame muchas cosas. Parecía tener una función de aprendizaje. Realmente es como una IA. También puedes controlarme de forma remota. ¿Remotamente? ¿Cómo? ¿Con mi voz? Transfiriendo tu conciencia a mí. Cuando lo probé, vi el mundo desde el punto de vista del doble. Incluso vi mi cuerpo real. También intenté mover el cuerpo del doble y luego hablar. Esto es asombroso, ¿no? Aparentemente, si tomaba el control del cuerpo del doble, éste no podría dar ninguna respuesta. Además, parecía que aún podía usar mi don mientras poseía el cuerpo del doble. También descubrí más tarde que podía enviar mi conciencia al doble incluso si el doble estaba muy lejos. ¿No significa esto que puedo enviar al doble a algún lugar lejano y hacer que actúe por sí solo hasta que crea que es necesario tomar el control? Tal vez debería probar esto enviándolo a los territorios de Dolce y Frenco. El doble de cuerpo fue de gran ayuda. Gracias a ello, pude hacer varias cosas en lugares lejanos, mientras permanecía en el pueblo. Claro, teníamos caminos que nos permitían viajar rápidamente, pero dado el tamaño de todo el pueblo en ese momento, todavía era problemático ir de un lugar a otro. Sin embargo, si colocaba un doble de cuerpo en varios puntos clave de antemano, podría ir allí instantáneamente cuando fuera necesario. Sin embargo, idealmente quería que los dobles pudieran decidir y actuar por sí mismos, sin ninguna ayuda de mi parte. Para ello, primero deben experimentar y aprender todo tipo de cosas. Afortunadamente, los conocimientos que cada doble había adquirido se compartieron con los demás, acelerando todo el proceso. El resultado E. ¿Cómo está aquí el jefe del pueblo? Juro que lo vi caminando en la otra dirección hace un rato. Dime, ¿no está actuando el jefe de la aldea un poco extraño hoy? Sus respuestas son, como decirlo, incómodas, supongo. En realidad, ¿sabes qué? Siento que he estado viendo muchísimo al jefe últimamente, es casi como si hubiera mucho de él, o, que estoy diciendo, no hay manera de que ese sea el caso. Oye, acabo de ver algo. Eran dos del jefe. Su cara, su físico, todo, todo parecía igual. El jefe tiene un gemelo. Los aldeanos estaban confundidos. Supongo que debería haberles advertido de ello de antemano, E. Y cuando les hablé de los dobles, sus respuestas fueron, ya veo, entonces, es así, E, I, justo lo que esperarías del jefe de la aldea, como si entendieran las cosas de inmediato. No deberías, no sé, sorprenderte más. La multiplicación principal es sorprendente, pero ya no es algo que me sorprenda. Quiero decir, si esto nos sorprende, nos sorprenderíamos de cada pequeña cosa que hagas. Todos, cada hogar tendrá su propio Luxama ahora. Prácticamente me dijeron que desarrollaron tolerancia a las sorpresas. Y luego, como si lo dejaran todo a un lado, algunos expresaron que querían su propio doble de mí. Aunque no tenía idea de para qué lo usarían. Asterisco, una copia de Luxama. Quiero una. Pero la única forma de conseguir una probablemente será secuestrarla sigilosamente, ja, ja, asterisco. Por alguna razón, Nilla respiraba con dificultad. No sabía de qué se trataba, pero sentí que sería mejor si los dobles del cuerpo se mantuvieran alejados de ella. Luego, una vez más coloqué a los dobles y los dejé actuar de forma independiente. Al igual que antes, les había ordenado que se comunicaran conmigo si los aldeanos les pedían algo o si simplemente tenían alguna inquietud. Aparentemente, mis dobles y yo podíamos comunicarnos a largas distancias a través de una especie de vínculo telepático que no era diferente al de Satine. Además, podía localizar fácilmente los dobles en cualquier momento en mi mapa, ya que estaban representados por una estrella. Si tienes problemas para tomar una decisión, no dudes en preguntarme, vale. Comprendido. Dije que me contactaras si tienes problemas con una decisión, pero... Un doble me había contactado. De todos modos, ¿de qué se trata? No sé si aceptar o rechazar la petición que me hicieron algunas mujeres del pueblo. Necesitaré que seas más específico. En realidad, sería mejor que me enterara yo mismo. Te estoy transfiriendo mi conciencia ahora mismo. Transferí mi conciencia al doble y pronto me di cuenta del error que había sido. Debería haber mirado de antemano en qué parte del mapa estaba el doble. E. Lo que vi al asumir el control fue una habitación cálida y llena de vapor. La visibilidad allí no era muy buena. Y, sin embargo, todavía podía haber muchos cuerpos desnudos. Sí, sólo podría ser ese lugar, un baño público. Peor aún, el doblete no estaba en la sección masculina. Bastante. Jefe de la aldea, déjame lavarte la espalda. No, déjame hacerlo. Oigan, ustedes dos, no me roben la ventaja. Seré yo quien le lave la espalda al jefe. Las que hablaban frente a mí eran algunas de las mujeres adultas del pueblo. Aunque sólo pude ver la mitad de sus cuerpos que no estaba sumergida en el agua, pude notar que estaban totalmente desnudos. ¿Qué estoy haciendo yo, el doble, aquí? ¿Y por qué yo, el doble, también estoy desnudo y en el agua? No sabía a cuál de ellos debía permitir que me lavara la espalda. ¿O es mejor no elegir a nadie? Ese no es el problema. En primer lugar, ¿por qué entraste al baño de mujeres? Eh. Pero dijeron que estaba bien que el jefe de la aldea entrara al baño de mujeres. No está bien. Bueno, estamos todos aquí, así que ¿por qué no le lavamos la espalda a todos? Esa es una idea excelente. Ah, eh. Jefe de la aldea. Tan pronto como pude, salí del baño y escapé. Ay. Oh, qué lindo trasero tiene. Por favor espere un momento, jefe. No, no lo haré. Luego construí un túnel subterráneo y salí del baño de mujeres por allí. Evidentemente, los dobles del cuerpo todavía tenían mucho que aprender. El auge sin precedentes de los nacimientos en el pueblo todavía continuaba. Teniendo en cuenta la cantidad de personas que inmigran a la ciudad en este momento, es probable que este auge continúe por algún tiempo más. Entonces, para lidiar con eso de alguna manera, decidí usar mil puntos de aldea para construir un hospital. Hospital, un centro de atención médica donde los pacientes pueden permanecer para recibir tratamiento adicional. Alivia el dolor de los pacientes. Mejora la autocuración. Mejora el efecto del tratamiento médico. Las enfermedades y lesiones comunes podrían tratarse instantáneamente mediante el uso de pociones, por lo que podríamos permitirnos que la mayor parte del hospital se utilice para atención relacionada con la maternidad. Dado que esta medida ayudaría aún más a disminuir las enfermedades y el dolor asociados con el parto, las mujeres embarazadas seguramente estarían satisfechas. Probablemente las guarderías serían lo siguiente que necesitaríamos. VVV jefe de aldea. Tienes que oír esto. Cierto día, Baal, un antiguo bandido, corrió hacia mí. Como ex bandido, fue encarcelado en la cárcel del pueblo. Sin embargo, su estancia allí fue más larga que la de la mayoría. De todos modos, ahora estaba trabajando como uno de los guardias de la aldea. No se lo consideraba un peligro para los demás, pero esa perversión suya que desconcertaba incluso a la abuela aún permanecía. No estoy haciendo nada malo. Déjame hacer lo que quiero, protestó. ¿Qué es? ¿Qué pasa con la prisa? E es el viejo murciélago. Abuela Nema. ¿Qué pasa con la abuela? Nema era la anciana cuya ocupación recomendada era ser torturadora. Ahora había otros aldeanos mayores que ella, pero ella era la mayor cuando empezamos. Dado el estado de nerviosismo de Baal, me preocupaba que le hubiera pasado algo a la abuela. Estaba sana para su edad, pero lo cierto es que era vieja, especialmente para este mundo. Justo cuando la ansiedad estaba a punto de abrumarme, Baal continuó. La vieja murciélago, ella está, está embarazada. Disculpe. Durante un buen momento, no entendí lo que acaba de decir Baal. Después de todo, la abuela tenía más de 60 años. Incluso con la ayuda de la tecnología en mi vida anterior, concebir a esa edad era difícil, sino imposible. Sin embargo, lo que es más sorprendente para mí fue. Oye, Baal, tal vez realmente fue un error dejarte salir. Eh. Ese es un acto bastante imperdonable, ¿sabes? No puedo creer que le hicieras eso a la abuela. Espera, espera, no. No soy yo. ¿Por qué estás tan convencido de que fui yo? Para que lo sepas, quien la dejó embarazada fue su marido. Oh, ya veo, espera, no tiene su marido casi 70 años o algo así. Eso también me sorprendió. ¿Cómo puede siquiera levantarlo a esa edad? Y precisamente para la abuela. No tienes que decirlo tan claramente. Y así, junto con Baal, fui a ver a la abuela al apartamento en el que vivían ella y su marido. Abuela, escuché que estabas embarazada, pero cegamente. Ella es. Ah, hola, abuelo. Con voz demasiado emocionada, el abuelo nos saludó así. Detrás de él estaba la abuela. Bueno, es el jefe de la aldea. ¿No estás ocupado? No tenías que venir hasta aquí. Espera, ¿estás realmente embarazada? Aparentemente. Pensé que algo extraño le estaba pasando a mi cuerpo, pero nunca pensé que era porque estaba embarazada. Ni yo mismo lo creí hasta que se me hizo grande el estómago. Por cierto, la pareja ya tuvo y crió a tres hijos. Esos niños habían crecido y se habían ido de casa. En ese momento no se encontraban en el pueblo. Oye, abuelo, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo dejaste embarazada a la abuela, quiero decir? Oye, Baal. A este tipo realmente le faltaba tacto. ¿Has oído hablar del hotel en el distrito subterráneo del pueblo? Bueno, le rogué a la abuela que fuera allí y lo hicimos después de mucho, mucho tiempo desde el último. También bebí la poción de erección de los elfos. Me sorprendió lo efectivo que fue. Terminamos haciéndolo cinco veces por eso. Dios mío, eras como una bestia salvaje en aquel entonces, querida. Más tarde, las parejas de ancianos que se enteraron de la historia de la abuela y el abuelo también intentaron concebir. Luxama, creo que deberías considerar construir un castillo para ti pronto. Un día, Danza nos sugirió. ¿Eh? ¿Un castillo? Sí. Si bien la propiedad en la que vives ahora es magnífica, en comparación con los altos edificios que la rodean, parece casi común. HMM, incluso si dices eso, el lugar en el que vivo es más que suficiente para mí. Ciertamente, en medio de los altos edificios de apartamentos y todo eso, mi casa no parecía tan grandiosa. Sin embargo, dado que normalmente éramos solo milla, Selen y yo usándolo, era, en todo caso, demasiado grande. Bueno, ahora también estaban los cuerpos dobles, pero aún así. Sin embargo, si el crecimiento de la aldea continúa a este ritmo, se necesitarán más personas para compartir las tareas de gobernar toda la aldea. Y después de cierto punto, me temo que su patrimonio no será suficiente. Aparentemente, la sugerencia de hacer un castillo no fue solo teniendo en cuenta mi espacio vital. Sin embargo, ¿el crecimiento de la aldea llegará a ese punto? Honestamente, en ese momento ya éramos demasiado grandes. No podía imaginarnos haciéndonos mucho más grandes. Por cierto, en cuanto a quien estaba a cargo de qué, eran los siguientes. El encargado de los asuntos con otros pueblos y territorios era Dantzán. La encargada de los asuntos dentro de la aldea y de los aldeanos era Bauratzán. El encargado del comercio y la industria era Brokleizán. El encargado del orden público y las defensas perimetrales era Satín. Brokleizán era anteriormente un comerciante que pertenecía a la compañía más destacada del norte. Él era parte de la familia fundadora y alcanzó el rango de vicepresidente, pero aún así decidió renunciar para trabajar aquí en el pueblo. De todos modos, la forma de resolver problemas menores quedó enteramente a su criterio. Para ser sincero, yo era prácticamente un outsider en cada área. Ah, y también hice que un doble lo siguiera para que los dobles pudieran aprender más cosas. Además, en el futuro aumentará el número de personas importantes que nos visitarán. Podría parecer de mala educación si no les permitimos quedarse en un castillo. Aunque no es como si deseara que vinieran más nobles. En primer lugar, yo no era señor ni gobernador, yo solo era el jefe de una aldea y este lugar era solo una aldea. En realidad, no creo que debamos asumir que vendrán más nobles. El Visconde Dolls, el Visconde Frenco y el gobernador Mecho podrían no estar de acuerdo con usted. Debo mencionar que esos tres ya han expresado su deseo de que construyas un castillo adecuado lo antes posible. Entonces, no fue solo Dantzang quien pensó que debería construir un castillo. HMM, cuando lo pones así. Persuadido, decidí construir uno. Bueno, quería hacerlo, pero cuando recordé la lista de instalaciones que Midon me permitió construir, la más cercana a un castillo se llamó Palacio. Un palacio está bien, ¿verdad? ¿Habrá alguna diferencia? Bueno, supongo que no lo sabré hasta que lo pruebe. De todos modos, son solo 500 puntos, no es tanto. Además, si mejoro mi casa actual de, casa grande, a, palacio, solo me costará 300 puntos. Está bien. Pero antes de hacer eso, probablemente debería dejar algo de espacio. Supuse que el palacio sería tres veces más grande que una casa grande y luego moví los edificios circundantes en consecuencia. El primer castillo de Luxamá, si es todo igual, ¿no sería mejor si el castillo fuera más grande? Sí, deberías despejar más espacio. A este paso, será más pequeña que la casa de mis padres. No, esto es suficiente. Quiero decir, que el jefe de una aldea tenga un castillo es bastante extraño, lo será aún más si el mío acaba siendo más grande que el de un conde. Rechacé las sugerencias de Milla y Selen de hacer el castillo más grande. ¿Consumir 300 puntos de aldea y convertir la casa grande en un palacio? Si asterisco no. En el momento en que elegí sí, la casa grande empezó a temblar. Un momento después, se hizo más grande. Lo que esperaba era que el palacio dejara de crecer una vez ocupado el espacio que le reservé. Y así fue, técnicamente. Sin embargo, por alguna razón, continuó creciendo más y más. ¿Eh? ¿Se hizo más grande de esa manera? Al poco tiempo, lo que apareció fue un edificio que podría llamarse rascacielos. Había convertido mi casa grande en un palacio. Supuse que la casa grande se ampliaría hasta tres veces su tamaño original, así que le reservé espacio en consecuencia. De esta manera, sería tan grande como el patrimonio de un varón o un gobernador. Una vez que ocupó ese espacio reservado, pensé que la expansión había terminado, pero aún así continuó creciendo más y más hasta que era como un rascacielos que se elevaba sobre los otros edificios altos en el área. Según mis cálculos, tenía unos 100 metros de altura y probablemente unos 30 pisos. ¡Guau! Pero no puede ser más grande que Castle Albert, ¿verdad? El terreno que ocupaba mi palacio era definitivamente más pequeño que el Castillo Alberto, pero era mucho más alto. Y gracias a ser más alto daba la impresión de que era el más grande de los dos. También parecía más imponente. Además, mi palacio tenía paredes exteriores blancas y brillantes, diseños ornamentados aquí y allá, y un exterior simplemente más bonito. Dicho esto, cabe mencionar que el Castillo Albert se construyó más para la defensa que cualquier otra cosa, por lo que no era justo comparar los dos de esa manera. El Castillo Real, por otro lado, no, mejor ni siquiera pensar en ello. Increíble como siempre, Luxama. Tu magnífico castillo es comparable incluso al Palacio Real. Milla. Y después de que me esforcé tanto en no imaginarlo. ¿Se puede agregar un gran patio a los alrededores? Y luego tal vez encerrarlo todo dentro de algunas murallas. No sé cómo se ve el interior de tu castillo, pero tal como está, es un poco vulnerable. Pero eso también hará que me resulte más difícil convencerme de que el castillo está bien. Después de rechazar la sugerencia de Selen, decidimos revisar el interior del palacio. La entrada era lo suficientemente espaciosa como para que probablemente pudiera albergar una pequeña reunión. Gran parte del primer piso no tenía techo, formando así un atrio con el segundo piso. Dos escaleras simétricas entre sí conectaban las dos plantas. Parece que este edificio también tiene ascensor. ¿Un ascensor? ¿Qué es eso? Yo tampoco he tenido nunca eso. Oh, ustedes dos no han usado un ascensor. Por supuesto, no había ascensores en ningún otro lugar de este mundo, pero aquí en el pueblo, nuestros hoteles, edificios de oficinas y hospitales tenían ascensores. En retrospectiva, considerando la altura de este palacio, un ascensor era bastante necesario. Al costado de la puerta del ascensor había un panel con dos botones, uno para subir y otro para bajar. El hecho de que hubiera un botón para bajar aquí en el primer piso hacía que pareciera que había al menos un nivel subterráneo. Por ahora, sin embargo, presioné el botón hacia arriba. ¿Quién abrió la puerta? Se abrió solo. ¿Es esto algún tipo de herramienta mágica? Ah, para usar un ascensor, primero presionas el botón de subir o bajar, dependiendo de a dónde vayas. Luego, cuando se abre la puerta, entras a esta habitación y presionas un botón nuevamente, esta vez especificando a qué piso quieres ir. Después de un momento, las puertas se cerrarán y el ascensor te llevará allí. Se lo expliqué a Milla y Selen. Cuando revisé el juego de botones, vi que era para el piso del sótano hasta el piso 30. Sí, llevará algún tiempo simplemente revisar cada piso. Después de mirar el interior del palacio, ahora estaba más familiarizado con su diseño. Cada habitación en los pisos inferiores era un poco pequeña, lo que me sugirió que podría ser un lugar para quedarse para los funcionarios y los guardias que trabajan dentro del palacio. Los pisos intermedios se parecían mucho al interior de un edificio de oficinas, así que supuse que eran espacios de oficinas para empleados de la administración pública y similares. Los pisos superiores tenían muchas habitaciones espaciosas. Algunas parecían utilizarse para celebrar asambleas o quizás como sala de audiencias de un señor. Más arriba había pisos que también eran para uso residencial, solo que las habitaciones aquí eran mucho más grandes. También existían aquí espacios que contaban con cocinas, lo que probablemente implicaba que se iban a convertir en restaurantes que hicieran aún más agradable el día a día del señor y sus altos funcionarios. Pero en el último piso, era una suite individual y lujosa. Esta suite era comparable incluso a mi residencia anterior, que era una casa grande. No hace falta decir que el diseño interior y el mobiliario eran absolutamente magníficos. La suite también tenía una terraza que sobresalía como si estuviera suspendida en el aire. Y dentro había una piscina y un baño al aire libre. Sin embargo, por más sorprendentes que fueran, lo que más nos abrumó fue la vista desde allí. ¡Asombroso! Desde aquí se puede ver todo el pueblo. ¡Qué vista tan maravillosa! En la actualidad, este palacio era el edificio más alto de todo el pueblo, por lo que era más que posible una vista sin obstáculos de todo el pueblo. Sin embargo, cuando miré hacia abajo, noté que los aldeanos estaban estupefactos mientras miraban hacia este rascacielos que apareció de repente. ¡Ah! Supongo que aquí es donde nos quedaremos a partir de hoy. Sí, por supuesto. ¿Dónde más iríamos? Esta era una residencia digna de un rey. Sin embargo, yo no era más que un simple jefe de aldea. El rey no se enojará con nosotros por esto, ¿verdad? Nota de TL, más bien un descargo de responsabilidad, pero en los rows se usaron símbolos de izquierda y derecha para el botón arriba y abajo. No tengo ni idea de por qué. El Palacio Real se encontraba en medio de un caos sin precedentes. La causa no fue otra que la declaración que el Marqués Alberto declaró ante el mensajero real, una declaración de guerra contra la familia real. Esto ha provocado que el Palacio Real haya quedado dividido por la mitad. Una facción opinaba que era imprudente oponerse al Marqués Alberto, que ahora se ha convertido en el más poderoso del reino. En cambio, abogaban por negociar tranquilamente con el Marqués. La otra facción, sin embargo, consideró escandalosa y absolutamente imperdonable la conducta del Marqués. Abogaban por una respuesta militar inmediata. Algunos de ellos incluso proponían hacer una alianza con todas las demás fuerzas del país para acabar con la Casa Aubert. Con las dos facciones enfrentándose una y otra vez, la situación dentro del Palacio se volvió más tensa de lo habitual. Pero entonces sucedió algo que lo cambió todo nuevamente. Los nobles de la Corte Real que estaban a la vanguardia de la defensa de la acción militar fueron atacados y asesinados uno tras otro. Se desconoce quién estaba detrás, pero se suponía comúnmente que era el Marqués Alberto. Y aunque esta facción de nobles de la Corte Real abogaba por la guerra, al final, eran nobles que habían vivido una vida segura y cómoda. Ahora que sus propias vidas estaban en peligro, estaban asustados. Había otra razón importante para que renunciaran a su objetivo de eliminar al Marqués Aubert. Los dos duques, el duque Cayon y el duque Talister, no aceptaron la solicitud de cooperación del Palacio Real contra el Marqués Alberto. Sin su ayuda, el camino para derrotar a la superpotencia recientemente fortalecida se ha cerrado. Como tal, la discusión dentro del Palacio se ha desplazado gradualmente hacia cómo podemos satisfacer las demandas del Marqués Alberto manteniendo al mismo tiempo la estructura de poder actual. Después de repetidas deliberaciones por parte de los principales nobles de la Corte, finalmente llegaron a cierta conclusión. Su Majestad, me duele admitirlo, pero Lord Aubert ahora ha superado con creces nuestras fuerzas. Por esa razón, será extremadamente difícil para nosotros rechazar sus demandas y es muy posible que nos veamos obligados a cumplir. Sin embargo, lo que desea es el trono del reino. No hace falta decir que sin ninguna relación con la antigua familia real que lo ha protegido durante generaciones, el Marqués no puede asumir el trono. El canciller lo dijo en tono grave. Por otro lado, el rey Darío III sólo escuchaba en silencio mientras estaba sentado en el trono. El rey era joven y, especialmente en contraste con los reyes obscenamente gordos del pasado, también delgado. En cambio, eran los nobles de la corte en la sala de audiencias los que tenían los estómagos abultados, una señal del descenso del reino a la corrupción, si es que alguna vez la hubo. Como tal, tenemos una propuesta. En ese momento, la línea de visión del canciller se desvió hacia la joven al lado del rey Darío III. Esta niña, que había recibido un grito de bendición hace apenas unos años, fue la primera princesa del reino. Incluso dentro del magnífico palacio real, su belleza aún brillaba radiantemente. Tanto es así que fueron un sinfín de propuestas de matrimonio las que recibe tanto de dentro como de fuera del reino. Por eso y muchos otros motivos, era la hija querida del rey Darío III. Al adivinar lo que la canciller estaba a punto de decir, su cuerpo se puso rígido inmediata pero sutilmente. Nuestra propuesta es que la princesa Darinea suceda en el trono y que dé la bienvenida a Lord Albert como su príncipe consorte. De esa manera, no sólo cumplimos con las demandas de Lord Albert, sino que también nos aseguramos de que su linaje real continúe hasta la próxima generación. ¿Qué tengo que hacer? Después de escuchar a sus supuestos vasallos, el rey Darío III se retiró a una cámara privada y se devanó los sesos. Mi niña, todavía es muy joven. Si ese marqués Alberto se convierte en su príncipe consorte, esencialmente tomará el control del palacio y del país. Y luego, dado lo belicista que es, cegaramente pondrá sus ojos en otro país. La sangre fluirá más que nunca si se lo permitimos. Pero, ¿qué puedo hacer al respecto? Nada, absolutamente nada. Era rey sólo de nombre. Los nobles de la corte se habían hecho cargo de todo tipo de gobierno y no se le permitió intervenir de ninguna manera. El intercambio anterior en el que los nobles de la corte le pidieron al rey su decisión final sobre el asunto no fue más que un acto. Incluso si rechazaba la propuesta, los nobles no darían marcha atrás. Después de todo, estos nobles tenían el poder no sólo de destronar al rey sino también de nombrar uno nuevo. En cuanto a cómo un rey podía tener tan poco poder, fue culpa de los propios reyes anteriores. Más específicamente, fue culpa de reyes tontos y abusivos que se sentaron en el trono durante años mientras su reino sufría. Después de ver algo así repetirse una y otra vez, los nobles de la corte modificaron las leyes y cedieron el poder de cambiar al gobernante. Sin embargo, ese aumento del poder de los nobles de la corte finalmente dio origen a la corrupción actual que azota su reino. Además, incluso si aparece un líder capaz como el rey Darío III, el sistema actual dificulta que esas personas gobiernen adecuadamente el país. Su majestad, un informe. Mientras se sacudía la cabeza de esa manera, llegó cierto informe al rey. —Es de un agente nuestro que logró infiltrarse en el territorio de Albert. Al oír eso, la esperanza volvió repentinamente al rey. —Darinea, el destino de este reino está en tus manos. Espero que algún día puedas perdonarme por ser un rey tan impotente. —Padre, no te preocupes. —Te prometo que lo lograré. A pesar de saber que esta podría ser la última vez que veía a su padre, Darinea se armó de valor y habló con confianza. Como princesa, había usado sólo ropa lujosa y hermosa durante toda su vida, pero en este momento, estaba vestida con la ropa raída que podría usar un viajero. Sin embargo, por muy gastada que estuviera la ropa, no podía ocultar su incomparable belleza. Este viaje secreto que estaba a punto de emprender era, como era de esperar, demasiado peligroso para que una joven y hermosa chica lo hiciera sola. Si termina siendo capturada por bandidos y similares, ¿quién sabe qué mala suerte le espera? Por otro lado, era imposible proporcionarle un grupo grande de guardias. Al final, decidieron confiarla a un solo guardia. —Marisa, te lo ruego, cuida de Darinea. —Prometo hacer todo lo posible, Majestad. No sólo poseía fuerza, lo suficiente como para ser nombrada miembro de la Guardia Real a pesar de ser mujer, sino que también tenía buenos antecedentes y una gran lealtad hacia la familia real. Estas cualidades la convirtieron en la compañera ideal de la princesa. —Su Alteza, para ocultar nuestras verdaderas identidades, sugiero que nos hagamos pasar por hermanas. Sin embargo, como sólo puedo pasar por la hermana mayor, me temo que tendré que hablar contigo de manera informal. Disculpas de antemano. —Entiendo, Marisa Nezama. Sólo para estar doblemente seguro, también propongo que usemos alias. —Si me permites, de ahora en adelante me referiré a ti como Ria. —Muy bien. —Entonces, de ahora en adelante me referiré a ti como Rinne-ezama. —Está bien, vámonos, Ria. —Sí, Rinne-ezama. Así, la princesa Darinea abandonó sigilosamente el palacio. A pesar de luchar, la princesa no pronunció ni una sola palabra de queja mientras viajaban hacia el noreste. Lo que se encontraba al noreste del palacio real era, el territorio de Alberto. —Finalmente entraremos al territorio Albert mañana, ¿no es así, Rinne-ezama? La princesa sabía de antemano que viajaban a territorio esencialmente enemigo y por eso se preparó. Sin embargo, es comprensible que no pudiera ocultar su nerviosismo. Después de todo, si alguna vez Lord Albert supiera de su presencia, su misión y el plan del rey quedarían en nada. —No hay necesidad de tener miedo, Ria. El propio Lord Albert se encuentra ahora mismo en el antiguo territorio Schneher. Y su atención está completamente puesta en el palacio real. No estamos exactamente delante de sus narices, pero aún así debería resultarle difícil notarnos. —Te tienes razón, pero aún así, ¿puede la esperanza que habló el padre realmente estar aquí? —No conozco los detalles, así que todo lo que puedo hacer es creer ahora mismo, de cualquier manera, deberíamos estar seguros una vez que lleguemos a la ciudad llamada Riesen. Y así continuaron viajando. Una vez que entraron en el territorio de Albert, continuaron hacia el norte. —Pronto. —Entonces, esa es la ciudad de Riesen, ¿qué murallas tan impresionantes? —Ese sí. —Y ni siquiera es su capital. —Supongo que para ti ese es el territorio de Albert. Cuando los dos entraron a la ciudad, se sorprendieron aún más. —¡Qué ciudad tan fantástica! Pero escuché que esta era una ciudad antigua. Los edificios y las calles de la ciudad parecían haber sido construidos recientemente. Además, no se pudo encontrar ni un trozo de basura por ningún lado. Si das un paseo por la mayoría de las ciudades, incluso en la capital real, cegaramente verás basura y excrementos de animales en algún lugar del camino. A veces, los desechos humanos también. La gente en las calles también está limpia. Incluso demasiado limpio. De hecho, sin embargo, a juzgar por la ropa que llevan, parecen ser ciudadanos comunes y corrientes, pero realmente son. Además, la ciudad era un hervidero de actividad. Sin embargo, por alguna razón, los vagabundos, que eran una vista común en la capital real, no aparecían por ninguna parte. ¿Qué está pasando en esta ciudad? Si Lord Albert logró construir una ciudad como esta, puede ser que en realidad sea un gran señor. He escuchado innumerables historias sobre su belicismo, pero no creo haber oído nunca una historia que diga que es hábil en la administración de territorios. Así de desconcertados, los dos se dirigieron a su destino. Lo que les esperaba a los dos allí era. Oh, entonces ese es el nuevo hogar de Duxama. Es tan alto y sorprendente. ¿Le sienta bien a nuestro jefe, no? ¡Guau! Papá, quiero ver cómo es allá arriba. Parece que podemos hacerlo desde el mirador en la parte superior. Los aldeanos quedaron sorprendidos por la repentina aparición de un edificio tan alto. Sin embargo, solo les tomó un momento darse cuenta de lo sucedido y decir, oh, debe ser el jefe otra vez. Los aldeanos estaban conmocionados no por miedo, sino por querer echar un vistazo al interior. Teniendo en cuenta eso, decidí personalizar una parte de los pisos superiores en una plataforma de observación abierta al público en general. Por supuesto, también agregué un ascensor que era exclusivamente para eso. Si no recuerdo mal, la torre más alta del Palacio Real tiene unos cincuenta metros de altura, ¿no es así, HMM? Sí, una vez que el rey vea esto, definitivamente se enojará. Afortunadamente, el rey nunca vendría a nuestra aldea solo de visita, pero aún podía oír hablar de nosotros. Temo que pueda llegar a que él nos ataque. No necesita preocuparse en absoluto, Luxamá. Aunque podrían llamarse familia real, no pueden actuar fácilmente contra ningún lugar dentro del territorio de Alberto. Supongo que entonces debería preocuparme más por enojar a mi padre. Quizás, pero debería estar ocupado apoderándose de otros territorios ahora mismo, ¿verdad? Según los rumores, mi padre finalmente ha comenzado a actuar contra otros dominios. Al ritmo que iban las cosas, todo el país pronto podría haberse envuelto en una guerra total. Sin embargo, las fuerzas de Albert deberían haberse expandido hasta el punto de ser más grandes que las fuerzas de todos los demás territorios juntas. He oído que señores con ejércitos medianos ya se están rindiendo uno tras otro. Si esto continúa, creo que es probable que la familia real también se rinda sin siquiera dar pelea. Ese análisis fue dado por Celius Kuhn. Si sucede lo que dijo, mi padre pronto sería gobernante de todo el país. Dado el poder de mi padre, muy bien podría unir este país devastado por la guerra. Sin embargo, el problema era que no iba a detenerse solo en eso. De cualquier manera, estaría ocupado por un tiempo. Solo espero que eso signifique que no desviará su atención hacia este páramo. Mi padre todavía parecía no estar al tanto de este pueblo, por lo que probablemente era seguro asumir que Raúl cumplió con nuestro acuerdo. Sin embargo, los rumores sobre el pueblo continuaron difundiéndose y era solo cuestión de tiempo antes de que mi padre se enterara de nosotros. Mientras hablábamos así, Satín me contactó vía telepatía. —Luk-sama, el gobernador del norte ha llegado a la aldea. —Espera, ¿te refieres al propio Miche-i-san? —¿No es un mensajero o algo así? —Sí, el propio gobernador. —Me pregunto para qué podría estar aquí. Miche-i-san fue quien reemplazó a Dant-san como gobernador del norte. Es comprensible que fuera una persona bastante ocupada. Lo que hizo que esta visita fuera aún más misteriosa. También le había adjuntado un doble mío, pero no recibí ningún mensaje de él. En cualquier caso, le ordené a Satín que guiara a Miche-i-san a un lugar donde pudiera reunirme con él. —Me alegro de verte de nuevo, Lux-sama. Veo que en el poco tiempo que no he estado aquí, has construido otra cosa increíble. —Ah, sí. Intenté construir un palacio, pero lo que obtuve fue este rascacielos. —Ja, ja, eres el mismo de siempre. —Miche-i-san lo dijo y se rió secamente. A su lado estaban dos personas. Tenían puesta una capucha, así que no pude ver bien sus caras, pero según su físico, parecían mujeres. Sin embargo, no daban la sensación de que fueran los guardias de Mitchell-san. —De todos modos, ¿qué puedo hacer por ti hoy? —Me gustaría presentarle a alguien, Lux-sama. —¿Presentar a alguien? —En ese momento, una de las mujeres se bajó la capucha. Ella era tan bella. Era casi como si hubiera salido de un cuadro. A pesar de la ropa de viaje de aspecto normal que llevaba, me di cuenta de un vistazo que era una mujer de noble cuna. —¿Pero por qué vendría una mujer como ella a nuestro pueblo? —Es usted, Lux-Albert-Sama, quien construyó esta aldea. —He oído muchas historias sobre ti antes, pero no me imaginaba que fueras tan joven. —Am, ¿puedo preguntar quién eres? —Espero que puedas perdonar la presentación tardía. —Soy Darinea, la hija mayor del rey Darío III. La familia real realmente se enojó y envió a alguien. —Retrocediendo un poco en el tiempo. —Te hemos estado esperando. —Ah, no, no soy la persona que estás buscando. —Estoy aquí solo para guiarte hacia esa persona. —Perdón, pero tendré que pedirte que me sigas a otro lugar. —La princesa Darinea y su guardia Marisa habían llegado al lugar al que les dijeron que fueran. —Allí, la persona que los esperaba los guió a otro lugar. —Más concretamente, esa persona los guió hasta el castillo del gobernador. —Este es el castillo del gobernador, ¿no? —Ya veo, aquí es donde el espía. —Por favor, dirígete hacia aquí. —Como puedes imaginar, entrar por la entrada principal llama demasiado la atención. —A pesar de sus sospechas, los dos entraron por la entrada trasera. Finalmente, llegaron a un salón. —Ah, hola. —Gracias por viajar hasta aquí, Alteza. El hombre que esperaba en esa habitación se levantó e hizo una reverencia. —Soy Mitchell, el gobernador del norte. —Es un absoluto placer conocerte. —El gobernador. —Sin esperar en absoluto a la persona que tenían delante, los dos inmediatamente levantaron la guardia. —¿Eh qué? —¿Por qué? —¿Por qué hay un gobernador Albert aquí? —No, no puede ser, se ha filtrado nuestro plan al enemigo. Un gobernador gobernaba pueblos y ciudades como representante del señor reinante. Era prudente que los dos desconfiaran de una persona que probablemente contaba con el favor del Lord Albert. —Ja, ja, ja, ahora lo entiendo. —Supongo que es razonable sentirse desconcertado, pero no hay necesidad de preocuparse. —Soy genuinamente su aliado, su Alteza. —Soy de las afueras del territorio Albert, es cierto, pero más que eso, soy parte de la noble casa de la madre de su Alteza. —Fue por orden de su majestad el rey hace más de una década que me infiltré en las filas de la casa Alberto. —Entre tú y yo, sin embargo, nunca imaginé que alguna vez llegaría a ser gobernador. —De mi madre. —Cuando la princesa Darinea se relajó un poco, el gobernador empezó a contarle historias sobre el lugar de nacimiento de su madre. Su estancia allí se produjo principalmente durante su juventud, pero su cariñoso relato pudo convencer a casi todos de que, de hecho, vivía en la zona. —He estado allí varias veces, así que entiendo lo que estás diciendo. —Realmente es un lugar hermoso y maravilloso. —Gracias por creerme. —Es usted bastante perspicaz, su Alteza. —Aunque eres la hija de su majestad, supongo que eso es de esperarse. —En un mundo ideal, el rey Darío III podría haber logrado mucho como rey. —El solo hecho de que reconociera desde el principio que Lord Albert pronto se convertiría en una amenaza y enviara a un espía para infiltrarse debería decir mucho sobre la competencia del rey. —Sin embargo, hay que decir que, para evitar cualquier imprevisto, no soy el único desplegado por el rey. —Pero, por supuesto, no tengo ni idea de las identidades o ubicaciones de los demás. —¡Qué inteligente de parte de padre! —Y luego, mientras mantenía su entusiasmo bajo control, Darinea nerviosamente hizo una pregunta. —Entonces, sobre lo que revertirá esta terrible situación. —¿He hay una ciudad así de grande en este tipo de lugar? —Sorprendente, ¿no? —Lo más sorprendente es que hace apenas un año, este lugar no era más que un páramo. —Hace apenas un año. —Junto con Mitchell, los dos viajaron al norte de Riesen. —Lo que le esperaba a la princesa en el vasto páramo era una gran ciudad que no era en absoluto inferior a la capital real. —Y la persona que hizo posible todo esto está en conflicto con Lord Albert. —No está exactamente en conflicto con Lord Albert, pero Lord Albert lo ha exiliado después de su rito de bendición. —Entonces, ¿qué tonto debe ser Lord Albert? —Ja ja. —De hecho, ese podría ser el mayor error en la vida de Lord Albert, pero para ser justos con él, nadie más que un dios podría haberlo previsto. —Elevándose sobre los otros edificios en el centro de la ciudad había una gran estructura de más de cien metros de altura. —Ah, aparentemente, esa es la residencia actual del jefe de la aldea. —La residencia del jefe de la aldea, dices, pero es cede lo que esperarías de un palacio real de cualquier país. Con una cara que decía, se fue y construyó otra cosa ridícula en el poco tiempo que no lo vi, Mitchell les declaró algo a las dos mujeres. —Creo plenamente que Luke Albert Zama es la clave para dar la vuelta e incluso ganar contra Lord Albert. —Espero que puedas perdonar la presentación tardía. —Soy Darinea, la hija mayor del rey Darío III. —Alguien de la familia real. —Ah, am, soy, Ejem, soy Luke Albert, el jefe de esta aldea. Me preocupaba que enviaran a alguien a protestar porque construí un palacio más grande incluso que el palacio real, pero no esperaba que sucediera tan pronto. Sin embargo, estoy terriblemente sorprendido. Nunca antes había visto un castillo tan alto. —Lo sabía. —Puede que no sea directa al respecto, pero definitivamente está enojada. —El interior es hermoso y muy complejo también. Construir algo como esto sería difícil para la familia real, especialmente con cómo están las cosas ahora. —Me disculpo profundamente, profundamente. —Eh. —¿P, por qué te disculpas? —Eh. —Me apresuré a disculparme, pero ella solo parecía confundida. —Eh. —¿Será que no está enojada? —Bueno. —¿No estás enojado conmigo por construir un palacio como este? —No soy. —En todo caso, estoy impresionado. —Ah, claro. —Gracias a Dios. —Pero entonces, si ella no está aquí para reprenderme, ¿por qué vino hasta aquí? —Hay bastante distancia entre el pueblo y la capital real, así que ella no puede estar aquí sin una razón específica, ¿verdad? —Y ahora que lo pienso, mi padre está en medio de derrocar a la familia real. —Entonces, visitarme a mí, el hijo de su enemigo, tiene mucho menos sentido. —Bueno, Michi y San está con ella, así que supongo que sabe que ya no estoy apegado a la casa Albert. —Espera, ¿por qué un gobernador Alberto está con la princesa de todos modos? —Luxama, tengo un favor que pedirte. —Un favor. —Tuve un mal presentimiento al respecto. —Tanto es así que quise darme la vuelta y salir de la habitación. —Y entonces, la princesa me dijo algo increíble. —Me gustaría pedirle ayuda para derrotar a Lord Albert. —¿Cómo pasó esto? —Olvidé hablar formalmente y lo grité. —Espera, espera, espera. —¿No sabes que yo también soy un Albert? —Lo sé, pero también lo sé, que has sido exiliado después de tu ceremonia de bendición y que estás en conflicto con Lord Albert. —No estábamos en buenos términos, claro, pero tampoco estábamos enfrentados. —Probablemente. —Todos en el Palacio Real, salvo un pequeño número de personas, ya se están inclinando por rendirse a Lord Albert. —A este paso, pronto gobernaría todo el país. —Con una mirada seria en su rostro, la princesa lo explicó. —Cuando se le pidieron detalles, dijo que el plan actual era que ella fuera la nueva gobernante y luego recibiera a mi padre en el Palacio Real como su esposo. —Sin embargo, lo más probable es que mi padre fuera realmente quien estuviera en el poder y ella sería una figura decorativa cuyo único deber real era garantizar que su linaje real continuara. —Por supuesto, si Lord Albert fuera alguien que pudiera llevar este reino hacia la prosperidad, de alguna manera podría tolerar ese destino. —Sin embargo, lo que probablemente nos espera a todos es una era de tiranía a través del miedo y el poder, además, basándose en sus acciones hasta el momento. —Es fácil predecir que pronto invadirá otros reinos para expandir aún más su dominio. —HMM, sí, no discutiré eso, pero... —¿Pero por qué me lo preguntas? —Según lo que escuché, derrotaste fácilmente a las fuerzas de Albert lideradas por tu hermano menor. —Dado eso, también deberías tener una oportunidad contra Lord Albert. —Metchel, quien está allí al menos así lo cree. —Antes de que nos diésemos cuenta, Mitchell-san estaba detrás de la princesa como si se estuviera escondiendo. —Yo, por mi parte, lo miré con ojos desconfiados. —Creo que me estás pidiendo demasiado, pero en primer lugar, ¿cuál es tu papel en todo esto, Mitchell-san? —Jaja, verás, en realidad soy un espía enviado por el propio rey para infiltrarse en el territorio de Alberto. —Ah, y realmente no importa si nos rechazas. —Ahora mismo, Su Majestad debería contarle a Lord Albert sobre este pueblo. —Tienes que estar bromeando. Capítulo previo —Siguiente capítulo —Así que ese es Lord Albert, eh. —¡Qué presencia tan intimidante! —Estoy tan contento de que hayamos decidido no ir a la guerra contra ese tipo. El marqués Alberto y sus soldados entraron imponentemente en la sala de audiencias. Sólo con ese acto, los nobles de la corte que esperaban allí se vieron fácilmente abrumados. El marqués procedió a caminar hasta encontrarse al pie del trono donde estaba sentado el rey Darío XIII. Sin embargo, en lugar de arrodillarse, permaneció de pie y dijo algo totalmente irrespetuoso. —Tu hija será reina y yo seré su príncipe consorte, ¿verdad? —No me importa ese trato. —No tengo ningún interés en el trono en sí. —Mientras este reino se mueva según mi voluntad, no veo ningún problema. Para tratar con el marqués Alberto, que estaba a punto de tomar el trono por la fuerza, los nobles de la corte sugirieron este compromiso. Afortunadamente para ellos, el marqués pensó que también sería beneficioso para él. Si el marqués hubiera seguido adelante y usurpado el trono, habría tenido que lidiar con los levantamientos resultantes en todo el país. Por supuesto, como belicista, le resultaría fácil reprimir al público con la fuerza, pero considerando sus esfuerzos futuros, concluyó que los asuntos internos debían abordarse lo antes posible. —Entonces, ¿dónde está la princesa? —Ella no está aquí. —Tráela rápidamente entonces. —Si va a convertirse en mi esposa, debería mirarla bien a la cara. —Tú no entiendes. —Ella no está aquí en el castillo real. —De hecho, ni siquiera está en la capital real. —¿A qué te refieres? —El marqués Alberto frunció el ceño ante lo que acababa de decir el rey. Compartiendo ese sentimiento, los nobles de la corte empezaron a hacer ruido. Y entonces, el rey se levantó con fuerza del trono y se rió indiferentemente. Todo mientras mira al marqués. —Ja, ja, ja. No esperaba que tú, precisamente entre todas las personas, no fueras consciente de la creciente amenaza dentro de tus propias tierras. —¿De qué estás hablando? —Estoy hablando de Luke Albert. —Tu propio hijo. —Lucas, ¿ese mocoso incompetente? —Ja, ja, ja. Si realmente es tan incompetente como dices, entonces, ¿cómo es que pudo construir una gran ciudad que es incluso más grande que la capital real en menos de dos años? Todos los presentes en la sala de audiencias que escucharon las tremendamente incomprensibles palabras del rey se quedaron preguntándose si tal vez se había vuelto loco. Y, sin embargo, sus ojos todavía estaban llenos de razón y cordura. —Si no me crees, envía a tus subordinados a investigar. —Y como te dije, no encontrarás a mi hija aquí. No quiero que se case con un hombre como tú, así que la envía a escapar a la ciudad en el páramo que tu hijo ha construido. —Tú. Ante la acción problemática del rey y su regodeo, el marqués Alberto se mordió el labio. Podría matar al rey en ese mismo momento, pero eso resultaría en los levantamientos que esperaba evitar. Podría ser que el rey simplemente estuviera mintiendo, por lo que no había necesidad de apresurar las cosas. Afortunadamente, el terreno baldío en cuestión estaba dentro del territorio original del marqués Alberto, por lo que recuperar a la princesa no debería plantear ninguna dificultad. Mientras tuviera a la princesa, el resto estaría bien. Ve a revisar ese páramo de inmediato. —Sí, señor. —No, antes de irte, primero revisa cada rincón del palacio en caso de que la princesa se esté escondiendo en algún lugar. No importa si son de la realeza o un noble, si se interponen en tu camino, córtalos. —Este lugar es nuestro ahora. —He entendido, señor. —De esta manera, las fuerzas de Alberto capturaron el palacio real. —De regreso a la capital del territorio Alberto. —¿Una ciudad en ese páramo? —¿Quién te dijo estas tonterías? —Es el marqués. Aparentemente, tu hermano mayor construyó esa gran ciudad en el páramo. —Ja, es una tontería, te lo digo. En primer lugar, su don fue construcción de aldea. —¿Qué tiene eso que ver con una gran ciudad, eh? —Sé ciertamente tienes razón, pero... —Si quieren mirar, vayan a buscar ustedes mismos. —No sé nada al respecto. —He entendido. Raúl simplemente se negó a ayudar al equipo de investigación enviado por Lord Albert. Un rato después de que se fueron, murmuró algo. —¿Estás a punto de ser descubierto por padre, hermano? ¿Qué planeas hacer ahora? Un informe de los enviados a investigar el páramo en el territorio norte de Albert. Aproximadamente una semana después de que las fuerzas de Alberto ocuparan el palacio real, el marqués Alberto recibió un informe increíble. Se ha confirmado que existe una ciudad dentro de ese páramo. Tiene muchos edificios altos y está rodeado por dos capas de imponentes muros. Su población ya ha alcanzado las decenas de miles y los inmigrantes siguen llegando. El informe no sólo confirmó lo que el rey decía como cierto, sino que también contó otras cosas sorprendentes, casi imposibles. —Eso es absurdo. No debería haber nada allí en absoluto. ¿Hace apenas dos años se construyó una ciudad con tanta gente? ¿Qué tipo de truco usó Luxama para lograr eso? No tenía idea de que tuviera tanto talento. El marqués Albert escuchó eso con una expresión amarga en su rostro. Después de todo, no sólo no reconoció los verdaderos talentos de su hijo sino que también lo exilió. Sin embargo, quien dejó que las cosas fueran así fue su otro hijo, el que quedó a cargo del territorio Albert. Ese Raúl, ¿por qué no informó esto antes? He probablemente él tampoco tenía idea de su existencia. Como era de esperar, ni siquiera Raúl Zama podría haber predicho que habría una ciudad como esa en el páramo. Un criado rápidamente siguió con eso. Sin embargo, la verdad del asunto es que Raúl sabía de su existencia hace mucho tiempo y sólo optó por permanecer en silencio. ¿Y has encontrado a la princesa en esa ciudad? Ese sí, señor. Entonces tráemela ahora mismo. Sobre eso, la princesa ha rechazado nuestras solicitudes de regresar. Además, ella también está protegida por esa ciudad, lo que hace difícil traerla de regreso por la fuerza. Entonces envíale un mensaje a Luke. Dile que si no entrega a la princesa de inmediato, yo personalmente dirigiré un ejército para aplastar esa pequeña y preciosa ciudad suya. El marqués Albert gritó esa orden a su subordinado. Sin embargo, la respuesta que recibió días después sólo lo enojó más. Volvemos al territorio de Albert. Le mostraré a ese mocoso lo que le pasa a cualquiera que me desafíe. Dejando los asuntos del Palacio Real a un criado, el marqués Alberto emprendió el camino de regreso a su propio territorio. La princesa ahora es parte de esta ciudad. Si deseas traerla de vuelta, entonces haz lo mejor que puedas. Eso es lo que está escrito en la carta que envié, más o menos. Sus ejércitos deberían estar aquí en poco tiempo. ¿Qué? Miche y San resultó ser un espía que envió a su majestad al territorio de Albert. Y, como un movimiento desesperado para evitar que mi padre robe el reino, aparentemente ha logrado que esta aldea y las fuerzas de Albert choquen. Honestamente, lo encontré realmente problemático. Eh, espera un momento. ¿Hiciste esto sin la aprobación de Luxama? Por supuesto que sí, Alteza. Después de todo, si se hubiera negado, todo habría terminado para nosotros. De ahí la necesidad de ponerlo en una posición en la que no pudiera negarse. ¿Qué? Al parecer, la princesa no conocía los detalles de los planes de Mitchell-san. Ja, ja, ja. Por favor, tus ojos me hieren, no era como si disfrutara hacerlo. Me resistí hasta el último momento. Además, dadas las ideologías contrastantes del marqués Albert y Luxama, tarde o temprano chocarán entre sí. Después de todo, es imposible mantener la existencia de este pueblo en secreto para el marqués para siempre. Luxama, me disculpo humildemente. Sin embargo, es cierto que usted es el único en quien podemos confiar. Encuéntralo en tu corazón para prestarnos ayuda. Ante eso, suspiré profundamente. Ja, no estoy entusiasmado con eso, pero ahora no tengo otra opción de ninguna manera. Además, no es que sea incapaz de imaginar lo que sucederá con este reino una vez que mi padre se haga cargo de él. He entonces. Bueno, mi destino podría estar sellado, pero el de la aldea aún no. Para tomar una decisión formal, primero tendría que discutirlo con todos. Ja, ja, estoy seguro de que si dices que quieres hacerlo, los demás harán lo mismo de inmediato. Aparte de eso, ¿cuáles crees que son nuestras posibilidades de éxito? Michi y San preguntó de una manera tan despreocupada. Creo que debería darle en la cabeza al menos una vez. Supongo que todo depende de las estrategias que terminemos usando. Solo quería pasar mi vida viviendo pacíficamente en este pequeño pueblo, ¿cómo fueron las cosas así? Solo quieres vivir en paz. Con ese dan loco y todas las cosas absurdas que has hecho con él, debe ser algún tipo de broma, ¿verdad? Ha pasado un tiempo, padre. HMP, me sorprende que hayas venido. Ya sea que hayas venido porque tenías miedo de las consecuencias o no, lo que me importa es que todavía estás haciendo lo que te digo que hagas. Estábamos en el castillo de la capital del territorio Albert. En otras palabras, estábamos en lo que yo solía llamar mi hogar. En cuanto a por qué viajé a este lugar al que pensé que nunca regresaría, fue porque mi padre me envió un mensaje diciéndome que me reuniera con él después de que llegara de la capital real. Además, el mensajero también me dijo, de manera muy condescendiente, debo agregar, que tenían un ejército listo para atacar la aldea en cualquier momento, pero que estaban dispuestos a detenerse dependiendo de las respuestas que yo les diera. La reunión. Según lo que escuché, tu don aparentemente te permite construir edificios fácilmente. Gracias a eso, lograste construir una ciudad en un terreno baldío como ese en tan poco tiempo. Aparte de su inutilidad en combate, parece que subestimé tu don. Si entregas a la princesa, no tengo reparos en que sigas usando tu don. Aunque sea para construirte una buena fortaleza. Entonces, ¿qué te parece? Me preguntaron qué pensaba sobre la oferta, pero la forma en que me lo preguntaron dejó claro que no podía rechazarla. Eso hizo que mi cuerpo se tensara, pero me armé de valor y hablé. Antes de dar una respuesta, primero me gustaría preguntar algo. ¿Qué es? Padre, una vez que hayas obtenido el control de todo el reino, ¿qué planeas hacer? Mi padre estaba disgustado como si quisiera preguntar por qué tenía que hablar de tal cosa. A pesar de eso, decidió responder. En primer lugar, fortaleceré este país. Para ello quitaré los ejércitos de cada señor y los incorporaré al mío. Una vez que se mueva exactamente según mis órdenes, se convertirá en el ejército del reino más fuerte que existe. ¿Y qué planeas hacer con este ejército del reino? ¿Qué más hay que hacer? Atacar a otra nación, por supuesto. En poco tiempo, todas las naciones vecinas serían mías y yo tendría el legado de un dominio incomparable. Sí, su respuesta es más o menos lo que esperaba. Era inevitable que la forma en que mi padre abordaba las cosas fuera bastante diferente a la mía, que había vivido una vida anterior y totalmente diferente, pero incluso en términos de los estándares de este mundo, mi padre sería considerado un hombre extremadamente militarista y hegemonista. No veo qué significado puede tener ese camino. ¿Qué? Gobernar el territorio para que sea mejor de lo que es actualmente y hacer que la vida de la gente sea más rica y plena, eso es lo que creo que son los deberes más importantes de un señor. Entonces, no entiendo por qué alguien sacrificaría las vidas de su gente simplemente por el bien de la expansión del territorio. No seas tonto. La expansión del territorio es el objetivo más importante por el que debe luchar un señor. Quedarse quieto es estancarse. Uno siempre debe aspirar a expandirse. Parecía claro que por mucho que habláramos de ello, nunca estaríamos de acuerdo. Pero claro, si fue tan fácil cambiar la opinión de mi padre, esta expansión durante una sola vida nunca podría haber sucedido. Esperaba que este fuera el caso, pero realmente parece que no puedo ofrecerle ninguna ayuda. ¿Ofrecer ayuda? Parece que tienes una idea equivocada aquí. No te estoy pidiendo que hagas algo, te lo estoy diciendo. No tienes otra opción en esto. No, tengo una opción. Soy mi propia persona y haré lo que decida hacer. No es lo que quieres que haga. Parece que he fallado en educarte. G.H. Con inmensa intención de matar, mi padre sacó la espada que colgaba de su cintura. Hay un límite a lo estúpido que puede ser. En el momento en que entraste aquí con indiferencia, la única opción que te queda es hacer lo que te digo. Sí, ni siquiera yo soy tan estúpido como para caminar hasta aquí. ¿Qué estás diciendo? Bueno, entonces, si vas a atacarme, adelante y hazlo. Estaré esperando en el páramo. Mi padre tenía una expresión inquisitiva en su rostro cuando hice que mi conciencia volviera a mi cuerpo real. Sí, el que asistió a esta discusión con mi padre era un doble de cuerpo. Por cierto, cada vez que un doble recibe una cierta cantidad de daño, simplemente desaparecerá. Cuando el marqués Alberto cortó el pecho de Luke con su espada, este último misteriosamente se convirtió en arena que luego cayó al suelo. No es su cuerpo real. Aún así, que le declare la guerra a mi padre. Esta persona exhaló un suspiro de alivio después de observar sigilosamente el intercambio ante el marqués y Luke. Por alguna razón, las palabras de las que Luke habló antes cruzaron por su mente una y otra vez. Soy mi propia persona y haré lo que decida hacer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!